temporada dos mil veinticuatro esta es una presentación de la liga LFA caliente punto MX Liga LFA caliente punto MX temporada dos mil veinticuatro esta es una presentación de la liga LFA caliente punto MX Liga LFA caliente punto MX temporada dos mil veinticuatro esta es una presentación de la liga LFA caliente punto MX Liga LFA caliente punto MX temporada dos mil veinticuatro esta es una presentación de la liga LFA caliente punto MX Liga LFA caliente punto MX temporada dos mil veinticuatro esta es una presentación de la liga LFA caliente punto MX Liga LFA caliente punto MX temporada dos mil veinticuatro esta es una presentación de la lf a caliente punto mx Liga MFA Caliente Putemex Temporada 2024 Esta es una presentación de la Liga LFA Caliente.mx Liga MFA Caliente Putemex Temporada 2024 Esta es una presentación de la Liga LFA Caliente.mx Liga LFA Caliente Putemex Temporada 2024 Esta es una presentación de la Liga LFA Caliente.mx Liga LFA Caliente Putemex Temporada 2024 Esta es una presentación de la Liga LFA Caliente.mx Liga LFA Caliente.mx Gracias. 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 La semana 5, Pablo Vireo y José Pablo Coyo. Les damos la bienvenida, mi querido Pablo. ¿Cómo estás? Los dinos surgidos de un buen resultado y fundidores, que es uno de los equipos que mejor ha arrancado la campaña. ¿Cómo estás, José Pablo? Un gusto el poder acompañarte aquí en esta transmisión de la LFA. Inicia la semana 5, el primer jueves por la noche que tiene la LFA. Qué mejor con un equipo que anda enrachado e invicto, como bien decías, Shelton Eppler, el coreback de los fundidores, haciendo un muy buen trabajo en lo que va de la campaña. Y bueno, los dinos que están lejos de los que nos mostraron en las campañas anteriores, específicamente el año pasado con su ofensiva. Correcto. Es una unidad que ha tenido muchos cambios. Para hoy, Carlos Cabral se integra como coordinador ofensivo y habrá que ver si eso da los resultados esperados por parte de la directiva de dinos, en particular de parte del coach Javier Adame. Me decíamos, Carlos Cabral, que alguna vez fue head coach de los dinos. Hoy es el coordinador de esta ofensiva que desde la partida de Carlos Rosado, para hacerse cargo del equipo de los Reyes, la ha pasado mal. Todo listo, entonces, Pablo Ricardo Aguilar va a dar la patada de salida. Aquí arranca entonces la semana 5 de la temporada regular en la LFA, una patada larga. Y viene entonces el intento de regreso desde el fondo de la zona de anotación, cruzando la 25 y hasta la yarda 26. Shelton Eppler vendrá entonces hasta después de la primera ofensiva del equipo de dinos, que ya veremos si funciona en esta primera oportunidad. Sí, hay que tomar en cuenta que estos equipos ya se conocen. Una serie que está en favor de los dinos 6 a 4. Curiosamente, de los 10 enfrentamientos, 9 los ha ganado el equipo local. Veremos si los dinos pueden mantener esa racha. Vendrá entonces la ofensiva. Ya bien decías, Carlos Cabral será el coordinador ofensivo. Ha habido muchos cambios, incluso durante la presente temporada. La primera oportunidad fue Jonathan Alderete, el que estuvo también como el encargado de la ofensiva para los dinos. Y ahora habrá un nuevo coordinador ofensivo. Vamos entonces con primera oportunidad. Pablo desde la yarda número 26. Tras receptores al lado derecho de la formación. Coloca el mariscal de campo, Erick Niño, que entrega el balón buscando ir por tierra. Y en esta oportunidad hay solo un par de yardas en el acarreo, llevando el balón Julio César Covarrubias. Todo el año, dinos, ha tratado de establecer sin demasiado éxito el ataque terrestre. Un Julio César Covarrubias, lo recordamos, gran corredor del TEC de Monterrey. Apenas supera las 135 yardas en la presente temporada con una sola anotación. Y como bien dices, tratando de establecer juego terrestre con formación abierta para ver si pueden después atacar por la vía aérea. Nuevamente, tres receptores al mismo costado. Lado derecho en la formación es segunda oportunidad y largo. Nueve yardas por avanzar para el equipo de Saltillo. Alae Niño, buena protección, pase hacia la banda. Muy deficiente el envío. Es muy bajo, muy corto, imposible para Chamal. Calcha ajustar y de inmediato, dinos, enfrentará tercero y largo, Pablo. Sí, trataron de buscar ese pase rápido hacia el lado derecho, pero Niño tiene problemas. No llega el envío. Aquí lo vamos a ver, el engaño con Covarrubias. Tiene tiempo, Niño, no logra poner un buen pase. Obliga incluso a la receptora que tenga que regresar por el balón. Un Eric Niño que ni siquiera supera las 300 yardas en la temporada. Una de anotación y cuatro intercepciones. Bueno, pues es tercera y largo la historia de toda la campaña para el equipo que hoy juega en casa, buscando quitarle el invicto a fundidores. Tercera oportunidad y largo, enseña carga. El equipo del norte, van a presionar con cinco, Niño se planta y va por un bombazo. Y tiene al hombre solo, pero otra vez, Eric Niño es incapaz de encontrar a su receptor. En esta ocasión era Gerardo Álvarez Palo, ya se había metido a las espaldas de la defensa. Niño simplemente no consigue encontrar. En uno queda corto, en otro queda largo. Desafortunadamente a mí nos deja escapar una oportunidad que esta no era de primero y es como la anterior. Esta era de anotación de haber puesto bien el pase Eric Niño. Así que con tres y fuera, tan solo movieron una yarda, van a tener que despejar y probablemente buena posición de campo para fundidores. La pierna izquierda de Ballinas a trabajar desde temprano en el partido. Ya va el despeje, una patada angulada que abandona el campo. El oficial se detiene por ahí de la yarda 25. Desde donde veremos a uno de los mejores jugadores, Pablo, sin duda de toda la liga. Ya no estuviste en la transmisión la semana anterior. El mariscal de campo, Shelton Epler, es un hombre diferente. Un tipo con muchas, pero muchas cualidades. Y acá tendrá un reto mayúsculo la defensa del equipo de Santini. Sí, ya fue campeón de la LFA, el MVP de la campaña anterior. Trece de anotación, dos intercepciones, pero tiene dos partidos con cinco pases de anotación Epler. Bueno, pues por lo pronto parten justamente de la yarda 25. Primera ofensiva para el equipo de fundidores en este duelo con el que se ha puesto en marcha Thursday Night Football. La semana cinco de la LFA, tratando de ser paciente para encontrar un hueco. Al final, solamente consigue un par de yarditas en este acarreo Derek Carson, el corredor número 31, que gracias a ese momento que se dio para ver si se abría algún hueco, evita perder yardas en la jugada. Carson es el líder en acarreos del equipo. Es un conjunto que seguía más por la vía aérea la semana. Bueno, hace dos semanas, mejor dicho, contra los Reyes, tuvieron cuatro series ofensivas de manera consecutiva, llevando el balón hasta la zona de anotación. De pronto hay hombre en movimiento. Sale hacia el costado izquierdo y Epler va a ir al aire. Rápido, balazo hacia la banda, justo para que no pueda llegar el defensivo que cerraba con el número 24, Cercos Shafino. Y aparece Travarios Batista para hacer la recepción. Y me parece que con la distancia suficiente para aspirar a mover las cadenas, dar la recepción por el primer 10. La clave, la buena protección. Fue uno de los puntos que tuvo éxito fundidores contra Reyes hace dos semanas. No le llegaron a Epler, tan solo una captura. Y aquí una muy buena lectura. El equipo de Dinos cubriendo por zona y lanza el balón justo antes de que caiga a la zona del esquinero. Entre el linebacker y el esquinero, ahí pone el balón Epler antes de que llegue a la zona donde el esquinero pudiera desviar o interceptar ese pase. Así que, ¿mueven las cadenas? Al menos las cadenas no se mueven, ¿no? Pero parece que... O sea... ¿Están revisando la jugada? Bueno, pues vamos a ver qué nos indica Marco Jimeno, el referí de este duelo. Hoy trabajando en la repetición estatal está David Ávila. Y bueno, vamos exactamente a tener en este momento la indicación por parte del oficial en este inicio de partido de qué es exactamente lo que está aconteciendo sobre el campo de juego. Pero claramente, Pablo, el pase será completo y me parece que es suficiente para darle el primer 10 al equipo de fundidores. Bueno, una formación ilegal. Había menos de siete hombres en la línea. Así que van a tener que retroceder los fundidores. Bueno, pues ya movieron el balón delante de la marca del primero y diez. Es primero y diez, pero como que las cadenas no se quieren mover, ¿va? No terminan de tener claro exactamente a dónde tienen que ir. Ya lo hacen ahora. Así es que es primera oportunidad después de la indicación del oficial. Algo de confusión, pero es primera oportunidad delante de la 35 del propio campo para el equipo de fundidores. Seppler. El engaño, el pase completo. Alcanzó por allá a tocarlo, me parece, queriendo hacer la recepción. Chavar y Osplantis, pero cerca también Pablo estuvo de llegar la intercepción. Sí, fíjense, era un RPO, una jugada donde trataron de atacar el costado izquierdo. Sin embargo, el esquinero reaccionó muy bien. El pase incluso hasta no con la fuerza suficiente. Era más posible de que fuera interceptado, que fuera completo. Correcto. Vamos con la segunda oportunidad. Receptores dos a cada lado de la formación para Eppler, que volverá al aire. Es un pase pantalla. El envío es completo. Ya encontró el espacio y termina sacando cerca de siete yardas en la jugada, mostrando su capacidad para evadir rivales. Derek Parson y vendrá entonces tercera oportunidad y corto para el equipo de fundidores. La clave desde la formación, el equipo de fundidores abre la formación. Hay dos receptores de ambos de cada lado. Pero los pone bien abiertos y abre la defensa para atacar por el centro con un pase pantalla. Nuevamente, Eppler coloca cuatro receptores en la formación, dos a cada costado. Un corredor al quien le van a entregar el balón buscando el primer de diez. Hay penetración y hay una buena taclada atrás de la línea de golpeo. Jugada brillante de parte de Garrett Hamilton. Y además, no puede ponerse de pie. Esta es una pésima noticia para fundidores. Derek Parson, su corredor número 31. Falla en el bloqueo, el tacla derecho, el número 72. O es el guardia derecho, quiero decir, José López. No continúa con su bloqueo. Y es precisamente, como tú bien decías, José Pablo, el número 92, el que hace la labor. Tenía que haber sido bloqueado por el 72 de los fundidores. Afortunadamente, se levanta, pero no pinta bien la cosa para el corredor, Dedrick Parson. Bueno, pues es cuarta oportunidad. Sale del campo Parson lesionado. Y aparentemente, cerca de medio campo, el equipo de fundidores decide ir a buscar la conversión. ¿Se la van a jugar? No. Allí está el pateador ya. Perdón la confusión, Ricardo Aguilar para el despeje. El centro es un poco cargado hacia mano derecha. Alcanza a controlar el pateador. La recepción libre cerca de la yarda de 17. Es que por lo pronto las defensivas, imponiendo condiciones, regresarán los dinos a la ofensiva después de esta recepción libre por parte de Joan Medina. Y pues vamos a ver si esta ofensiva que comanda Eric Niño empieza a encontrar algo de ritmo ahora que está coordinando la Carlos Cabral, un tipo que dejó al TEC intempestivamente y que llega esta semana para convertirse en el tercer coordinador ofensivo después de tan solo cinco semanas de temporada regular en el equipo de Saltillo. Sí, ahora, por ahora, han logrado dominar en el, o mejor dicho, ganar en posición de campo los fundidores, ¿no? El hecho de que hayan movido las cadenas y que hayan logrado poner el balón dentro de la yarda 20 a Saltillo. En primera oportunidad van por tierra, pero no hay para dónde ir. Tratando Covarrubias de inventar algo, va a perder un par de yardas. Buena la taqueada, la persecución y después el trabajo de Corey Thomas. Así que vendrá otra vez, segunda y largo por ahí, el 12 por avanzar para Dinos. Nunca puede dar la vuelta, ¿no? Nunca puede poner los hombros paralelos a la línea de golpeo. Qué buen trabajo hace ahí para que no corran por fuera. Ahora, el número tres, Uriel Martínez de los Auténticos Tigres, no permite que Covarrubias corra por fuera, obligando a la que va por dentro y viene toda la defensa de los de Monterrey. Sí, es segunda y prácticamente 13 por avanzar para Niño en la ofensiva de los Dinos. Tres en el frente defensivo, ahora se integran otros dos amenazando con cargar a Niño, que se queda con el balón, va a buscar ir hacia la banda, el pase, vamos a ver. Es incompleto, no puede hacer la jugada a pesar de que estaba pegado al defensivo, lo intentó Don Tavion Gross. Y bueno, pues de inmediato están los Dinos colocados nuevamente en tercera oportunidad de Hilario. Y creo que por ahora ha sido un poco predecible el ataque de Dinos. El pase no fue malo, era atrapable, difícil que pudiera ser la recepción, estaba pegada a la línea lateral. En primera oportunidad corrieron, en segunda lanzaron, al no tener éxito en primera, pues se complican la tercera oportunidad y la segunda, ¿no? Ahora es una tercera y 13 por avanzar. En una zona en donde cualquier equivocación puede salir muy cara. Tres receptores a la derecha, un corredor atrás coloca a Niño, pero es situación obvia de pase, viene la carga del profundo. Niño escala la bolsa, alcanza a soltar el pase, pero va a ser muy poco lo que pueda conseguir en esta jugada en donde se convierte en el escape Covarrubias. Segunda ofensiva de Dinos, segunda vez que después de tan solo tres jugadas, el equipo de Saltillo va a tener que mandar a su patador a entregar el balón. Pablo, tú ya lo decías y lo decías bien, el campo se está inclinando a favor del equipo de fundidores que debe de tener a continuación muy buena posición de campo. Sí, cuando un partido está así de parejo, digo, está empezando apenas, estamos viviendo la segunda serie ofensiva de Dinos, será la segunda de fundidores en un momento, pero cuando un partido empieza a avanzar y no hay movimiento en el marcador, está muy cerrado, algo que puede determinarlo es la posición en el campo y fundidores empieza a empujar poco a poco a Dinos. Buena patada del zurdo, es una pierna poderosa la que tiene a su disposición Dinos con Gabriel Ballinas y mete al equipo de fundidores adentro de la 20, esto siempre será algo positivo, no hay posibilidad de regreso y con nueve minutos en el primer cuarto veremos la segunda ofensiva de uno de los dos invictos que quedan, Pablo, después de cuatro semanas, la mitad del calendario, en esta campaña 2024 de la LFA, la escuadra de fundidores. Así es, José Pablo, y fíjate, curiosamente, el hombre más ofensivo de Dinos ha sido el planteador de despeje en lo que llevamos de estas dos series ofensivas, gracias a él han mandado hacia atrás a fundidores. Por lo pronto, desde la yarda 20 parte esta ofensiva, la ofensiva que comanda Shelton Epler, que se va a quedar solo en el backfield, no quiere un solo corredor a su costado, ver al aire en primera, el pase, y va a ser interceptado, gran jugada en defensa, se pone de pie y ahora es detenido, pero la jugada que acaba de hacer, que Manuel Rodríguez puede cambiar el rumbo del partido, él le puso a cinco receptores, Rodríguez se tiró atrás en cobertura, Pablo hace una gran atrapada y pones aquí por una posición inmejorable para tomar la ventaja. Sí, Rodríguez va a tomar una trayectoria que va hacia afuera, sin embargo lee al coreback, él tiene que tomar al corredor, viene el receptor en una eslanda hacia adentro, obviamente, el corredor va hacia afuera, pero lee al coreback y entonces modifica su cobertura, deja a su corredor, deja al que va para afuera, y por eso es que acaba lanzándose e interceptando. Una muy buena acción defensiva, que pues esto le abre la puerta a Saltillos para que pueda abrir el marcador, están en territorio de fundidores, en la yarda 31, así empezó también Shelton Epler en el juego contra Reyes, una intercepción, después vino con cuatro de anotación, veremos qué ocurre esta noche. Por lo pronto hay cuatro receptores de vinos, todos al costado derecho, cargando la ofensiva hacia ese costado, Carlos Cabral, el nuevo coordinador ofensivo enseña, carga fundidores, van a correr, intentan por el costado izquierdo, mandaron a la defensa hacia el otro lado, le dieron el balón a Emilio Fernández, corto avance en primera oportunidad. Vino el disparo, cuando mandaron, ya saben que van a correr, ahí viene ese blitz rush que le llaman, y el que tomó el disparo fue Ramiro Pruneda, no acabó muy bien, pero lo importante es que no haga la tacleada. Lo bueno es que me llevo con él, entonces no hay bronca. Correcto, correcto. Vamos a ver ahora en segunda oportunidad y largo si puede acercarse a la posibilidad de convertir el primer, primero y diez del partido a la ofensiva, la escuadra de Saltillo. Hernández es el corredor, Niño se queda con el balón, pase rápido, hay bloqueo, vamos a ver la velocidad y la habilidad, este número 13 que consigue acercarse a la marca del primero y diez, Michael Green Jr., le va a faltar, me parece, Pablo, que por ahí de media yarda. Sí, bien mandada la jugada, muy bien mandada, porque mira, le ha costado trabajo mover el balón por tierra a Dinos, una manera de poder sustituir el juego terrestre es este, que pase pantalla, pase corto, pase con un bajo riesgo de que sea interceptado y que tiene la opción de los bloqueadores, sacas el balón del centro del campo donde está congestionado y la habilidad del jugador le da la oportunidad de estar cerca de la marca. Bueno, pues cruzamos por la mitad del primer cuarto y Dinos a las puertas de Zona Roja, tercera oportunidad y corto, Niño va a ir al aire, Niño, el pase, uy, falta de comunicación, pensó que su receptor iba en una trayectoria hacia la banda, este corta hacia el centro, chamón couch, y yo no sé si en esta ocasión Pablo se antojaba más una jugada por tierra, hay molestia, aparte el coordinador ofensivo deja escapar una gran oportunidad la escuadra de Saltillo y van a tener que conformarse con un intento de gol de campo. Sí, la verdad es que una yarda no ha funcionado ese juego terrestre, pero creo que tampoco el juego aéreo ha sido como que muy sólido, en lo que llevamos de inicio de encuentro, a lo mejor de poder a poder aprovechando la línea ofensiva grande, fuerte, encabezada ahí por el lado izquierdo como guardia de Ramiro Pruneda probablemente, pero bueno, al menos pueden sacar quizá tres puntos. Bueno, Gallinas tiene pierna de sobra y en esta ocasión también la dirección para que la intercepción a Sheldon Epler se traduzca en tres puntos, con los cuales Dino se está al frente en el partido cuando quedan seis minutos y 21 segundos en el primer cuarto, lo que son las cosas, Pablo, la ofensiva de Saltillo no ha conseguido un solo primer riesgo, pero gracias a la equivocación del mariscal de campo rival ya están ganando el partido. Y estamos en esta zona del campo gracias al propio Gallinas, con esa gran patada de despeje que tuvo, que logró meter el balón casi hasta la yarda a 20 de fundidores y después el trabajo de Emanuel Rodríguez con esa intercepción le dio la oportunidad a Dinos de estar ahorita adelante en el marcador 13-0. Buen ambiente él, que se traen ahí en Saltillo. Pues mire, este es una especie de clásico, ¿no? O un clásico del norte, lo ha sido durante varios años en la LFA y pues llegando Caudillo sin victo, Dinos aferrándose, digamos, al sexto lugar que es el último que otorga boletos para la postemporada, pues eso le da sin duda un sabor muy especial al partido que hoy se está jugando allá en el Francisco I. Madero, con buena entrada, con buen ambiente, como decías Pablo. Y vamos a ver acá la patada de salida de Gallinas, que si quiere la pone fuera de la zona de notación para evitar problemas. Bueno, pues lo que comentábamos, no hay regreso y veremos entonces desde la 25 a la ofensiva del equipo de fundidores. Dejaron sin oportunidad a Tristan Wallace de hacer diferencia en equipos especiales. No, qué potencia tiene Gallinas, ¿eh? Fue una línea que se fue de foul por el derecho, ¿no? Me parece. Es un estadio de béisbol, como ustedes lo pueden ver, pero que utilizan muy bien los jardines. Casi toda la zona de Pasto es el terreno de juego en el fútbol americano. Bueno, pues la gente apoyando fuerte para que la defensa dé el trabajo y Epler dando voces para tratar de hacer saltar a la defensa, la entrega para ir por tierra, no hay nada. Todo lo contrario, incluso hay una pérdida de al menos un par de yardas. Estupenda la jugada en defensa por parte de Adrián Martínez, apoyador número dos. Otro jugador de los auténticos, el que hace el tacleo muy bien, aprovecha y llega a cerrar ese hueco y acaba haciendo el tacleo por detrás. Una buena jugada y complica, opone una segunda y largo, obligando probablemente a fundidores a poner el balón en el aire. Correcto, el corredor atrás por parte de fundidores, al costado izquierdo. Edric Carson del Mariscal de Campo. Epler que ya tiene una intercepción en esta misma zona, aquí hay silbatazos, hay un pañuelo sobre el terreno de juego. Y bueno, pues veremos qué es lo que indican los oficiales, pero aparentemente será una salida en falso y cinco yardas de castigo contra fundidores. Falso arranque, ofensivo número 39, cinco yardas de castigo, segunda oportunidad. Bueno, pues después de la primera oportunidad donde pierden cerca de tres pablos, regalan otras cinco y pues de inmediato una situación complicada para la ofensiva de fundidores. Epler al aire, presión de cuatro, se colapsa la bolsa, Epler gana tiempo saliendo a la derecha, tira al centro, el pase va a ser completo. Y con esto van a recuperar el yardaje que habían perdido en primera oportunidad con la infracción. Y vendrá entonces tercera oportunidad y por ahí de diez por avanzar. El hombre del backfield es el que sale por el centro y en el momento en que ve que sale de la bolsa de protección, el coreback modifica su trayectoria. Axel Montini es el hombre que está tomando el lugar por ahora de Dedrick Farson, el corredor que salió lesionado. Otra vez tratando de ir por tierra y nuevamente la reacción correcta por parte de la defensa para detener el intento de Montini que ahora lleva el balón por tierra. No ha regresado Farson, salió un tocado del tobillo derecho. Hablaba de que podría regresar al terreno de juego. Es pieza clave en el ataque terrestre de fundidores que una vez más mueven las cadenas, se están acercando ya al medio campo. Última parte del primer cuarto, cuatro minutos lo que le queda. Buen envío por parte de Epler y bueno, pues esto va a ser suficiente con ese último esfuerzo para que el equipo del norte conquiste a través de Tommy Osher, y el ala cerrada número 39, otro primer y diez. Una vez más buena protección, pases cortos, difíciles de poder defender y moviendo el balón fundidores, tratando de encontrar respuesta ante el gol de campo. Así que es primer down para la escuadra de fundidores, Epler va a ir al aire nuevamente. Muy largo, muy alto el pase, complicándole la labor a Tristan Wallace, que no puede controlar ese envío, así que será segundo y diez. Epler de pronto tiene este tipo de envíos en donde carece de precisión y le cuesta a su equipo. Acá será segundo por pleno. Sí, probablemente no sé si se precipita porque es un RPO y tiene que sacar rápido el balón de su brazo si no hay un hombre ineligible de los líneos ofensivos, y esa rapidez influye en que no tenga buena precisión. Cinco receptores de nuevo para Epler, cuatro en la presión, Epler va a ir de nuevo a la banda. Tiene abierto al receptor y con enorme espacio, toma la banda, acelera y consigue una larga ganancia. First in Wallace, fundidores, pisa por primera vez en el partido, territorio rival. Y muy buen pase, Epler. Otra vez la buena protección, vean cómo no le van a llegar, solamente presionan con cuatro. Qué tiempo tiene y el pase lo pone perfecto. Lejos el linebacker de poder hacer algo. Vean la distancia que tiene del defensivo y la velocidad del receptor contra el defensivo. El equipo de fundidores en zona roja, buscando rápidamente responder a los primeros tres puntos que puso Dinos en el marcador de intercepción a Epler. Enseña carga a Dinos, trae receptores a la izquierda, Epler tratando de hacer brincar a la defensa, no lo consigue, pero tiene protección. ¡Pase! ¡Tiene al hombre! ¡Uy! ¡La dejó caer! Era touchdown, y me parece que acá se equivoca Chobabos, y deja escapar Pueblo la oportunidad de darle la ventaja a su equipo. Sí, hay un error en la defensiva, ¿no? Salen tres receptores del lado izquierdo más el hombre del backfield, y uno de los receptores es una trayectoria hacia el centro, y queda completamente solo. Vean el safety, cómo trata de regresar el safety, el número ocho. Ocho, Pueblo, pero no puede llegar, era jugada de anotación también para fundidores, y la dejó escapar. Bueno, pues tratando la defensa de limitar el daño, segunda oportunidad, diez por avanzar, adentro de la yarda, veinte, ya en zona roja, fundidores, presión de cinco, no le van a llegar a Epler, y ahora sí, aunque alcanzaba por ahí, a malabarear un poco al final de ese envío, Tommy Osger consigue controlar, y se va a quedar muy cerca el equipo de fundidores de la primera oportunidad y gol, aunque creo que les va a faltar media yarda. El jugador número setenta y cuatro, y número cincuenta y ocho, se reportan como elegibles. Bueno, pues ese par de anuncios de parte de la ofensiva en una tercera oportunidad y corto, nos acercamos a los últimos dos minutos del primer cuarto. Van por tierra y por tierra, fundidores, tiene lo que hacía falta y mucho más, va a ser primer y gol adelante de la yarda, dos, para el equipo de Monterrey, que está a punto de tomar la ventaja otra vez, Alex Montini llevando el alón por tierra. El jugador número cincuenta y ocho, importante como elegible, que se coloque no solamente la formación, corren del lado fuerte de la formación, pero una vez más, misma formación, José Pablo, y la formación en el coreback y el corredor pistol, el corredor detrás del coreback. La defensa de Dinos recibiendo el apoyo, Epler, la adaptativa, se queda con el valor y tiene el touchdown, llevando el oboide por tierra, el coreback de los fundidores, que con esto toman la ventaja en la parte final del primer cuarto, están adelante, seis puntos contra tres, a falta del extra. Sí, cambió la jugada, sobre la línea de golpeo, porque ve cómo está la defensiva, atacan ahora el lado débil de la defensa, o el lado débil, corre por el lado débil de la ofensiva, hay menos hombres del lado defensivo, y obviamente juegan la adaptativa con el esquinero, la idea era probablemente jugar la adaptativa con el ala defensiva, con el extremo, con el edge, pero con los buenos bloqueos, los llevan hasta el esquinero, y bueno, el esquinero trata de cubrir el pitch, y deja abierto el hueco para que ataque el coreback. Hay un pañuelo rojo en la jugada, no sé si estén retando algo del lado de los Dinos, me parece, y está del lado del equipo de Saltillo, hay que recordar que hay un súper reto para cada equipo, en donde prácticamente se puede pedir que se revise cualquier cosa, absolutamente, entonces si vieron alguna infracción, si creen por ahí, que los oficiales tendrían que mandar, digamos, esta definición para que David Ávila vaya y revise la jugada, están en su derecho a hacer. Me parece que lo que habían querido revisar, no está dentro de la lista de posibilidades, y entonces, viene el intento del extra. La patada es buena, y de esta manera, Fundidores está ganando 7 por 3, no espero nada del equipo de Monterrey, para darle vuelta después de que Dinos, aprovechando la intercepción de Epler, se había puesto al frente, Fundidores hace 7, y está tomando la ventaja en el partido. Una historia parecida a la que vimos hace dos semanas, con el equipo de Fundidores contra Reyes. Fuera de lugar, defensivo, el castigo es declinado, la anotación es buena. Muy bien, ahí está la indicación del referee. Algo similar sucedió contra Reyes, después de un pase interceptado, entonces vino una serie ofensiva de Fundidores de Dodge Down. y después de la infracción, que no cambia las cosas, insisto, Fundidores está ganando 7 por 3, y vendrá nuevamente la patada de salida por parte de Ricardo Aguilar, que ya está listo para poner el balón en movimiento. Si hubiera oportunidad, atrás para el regreso, Joan Merina Tavitas, ya veremos, es que Aguilar le da la opción de tomar el balón, y traerlo de regreso en equipos especiales. 7 a 3, gana Fundidores. No va ni siquiera a hacer el intento de sacar el balón de la zona de anotación, una patada muy profunda, y veremos entonces desde la 25, la ofensiva, que sigue, se consigue un primer 10, y que comanda Eric Niño, tratar de tomar algo de rico. La serie anterior terminó en gol de campo, gracias a la intercepción, a ver si logran mover ahora el balón los dinos, recordamos el marcador es de 7 a 3 en favor de Fundidores, después de la anotación por tierra de Shelton Eppler. Así que el balón sobre la yarda, 25 para Niño, que ahora tiene un par de corredores en el backfield, no habíamos visto esta formación, sin embargo Niño va a buscar ir al aire, el pase vuelve a ser bajo, pero alcanza a hacer la jugada, para levantar el oboe de Gross, a mí me da la impresión de que la jugada había terminado, pero aparentemente los oficiales le van a dar ese yardaje adicional. Entre que son peras y manzanas, más peras o manzanas, vámonos, levántate y corre, ¿no? Corre. Y le salió, los oficiales se avivó, y bueno, a lo mejor así fue, primero y 10. Misma formación para Dinos, último minuto del primer cuarto, par de corredores atrás, y ahora sí, Eric Niño entrega el balón para que por tierra venga una ganancia de arriba de 5 yardas, prácticamente 6, en el acarreo por parte de Julio César Covarrubias, que le da así la oportunidad a Dinos de enfrentar segunda y corto, a lo que no habían tenido en prácticamente todo el partido. Sí, ahora sí funcionó bien el juego terrestre, probablemente en parte porque tienes dos corredores atrás, el izquierdo, quizás que no le dan el balón, ataca hacia el lado izquierdo, alguien lo tiene que seguir, uno de los lembakes lo tiene que seguir, facilita el trabajo de la línea ofensiva en los bloqueos, y logra correr Covarrubias casi 7 yardas. En movimiento del ala cerrada, Sergio Cisneros, intentan por tierra nuevamente, y a Dinos le va a faltar por ahí de media yarda, para mover las cadenas, el esfuerzo al final le permite a Covarrubias quedarse muy cerca de la marca del primero y diez, pero va a ser tercera y corto para la escuadra de Saltillo, ahí vemos dónde termina la jugada. Sí, fue el trabajo de Covarrubias, no había hueco por donde estaba diseñada la jugada, y va por fuera, y consigue al menos llegar a la marca, cuando me parece que está terminando el primer cuarto, según el reloj que tenemos en pantalla. Ese fueron los primeros quince minutos, arrancó con este duelo de jueves por la noche, la semana cinco de la campaña en la LFA, y por ahora, fundidores le gana a Dinos, siete por tres. Los Caudíos nos protegemos con Medimex. La primera póliza con cero deducible y cero coaseguro. Protege con Medimex. ¡Esta será la jugada en Caliente.mx! Abrímosla, elige la apuesta, ready. Caliente.mx, jugamos por más, más acción. Despertemos, despertemos todo aquello que nos impulsa y nos pone en movimiento, porque el futuro lo hacemos juntos, y el deporte también. Despertando el futuro del deporte. Importance. Noticias Caracol, ¡ shown up! A arworth! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tierra se quitó el primer contacto, Cubarrubias y ya se mete el equipo de Saltillo a zona roja. Una carrera en primera oportunidad que deja de cerca de 5 o 6 yardas. Qué buen trabajo por parte de Ramiro Pruneda, salió en bloqueo de trampa. Ahí lo vamos a ver, al número 74, vean. Y ahí va encabezando el bloqueo, al menos le va sirviendo de escudo, que es importante. Así que sobre la yarda 18, será segunda oportunidad y por ahí de 4 por avanzar. Hay un par de receptores a cada costado en la formación. Hay silbatazos también antes de que venga el centro. Y vamos a ver qué dicen los oficiales, pero se trata aparentemente de una equivocación en la ofensiva. 5 yardas de castigo, de esas que duelen en serio, Pablo, es un retraso de juego. Sí, porque son las que acaban por cortar un ritmo a la ofensiva, ¿no? Y se acredita por supuesto al coreback. Ahí tienen el reloj de jugada que ya está corriendo. Y desafortunadamente van a perder prácticamente lo que ganaron en la jugada anterior. Correcto, correcto. Se convierte esto en segunda y 10. Desde la yarda 24 para el equipo de Saltillo. Unillo va a ir al aire. Solo 3 en la presión. 8 atrás en cobertura en el pase pantalla. Pero la penetración es rapidísima de la defensa. Emilio Fernández se quita una taclada, pero después le cae literalmente la mitad de la defensa. De fundidores encima, tercera oportunidad y largo. Había más gente de fundidores que en una manifestación en la macroplaza en esa taclada, ¿eh? En fin. Las infracciones, las equivocaciones normalmente cuestan. Y aquí Dino se enfrenta tercera y largo. Pierden por cuatro. Están, eso sí, en una zona en donde podría entrar ballinas a tratar de acortar diferencias. Aunque todavía, por supuesto, es tercera oportunidad y tratarán de mantener viva la posibilidad de encontrar la zona de anotación que ha sido el gran pendiente de esta ofensiva después de los tres primeros partidos que han disputado en la campaña. Niño, con tiempo. El pase, el duelo uno a uno. Atrás, completo. Hombro de atrás. Ajusta y toma el balón de Antibio Ross. Touchdown Dino. Y el equipo de Saltillo está adelante. ¡Qué buen pase! Bien lo relataba José Pablo. O sea, el pase es para que el receptor regrese. Lo que conocemos con ese hombro de atrás, ¿no? Es decir, en relación a cómo va corriendo el hombro derecho. Y él regresa. El pase es perfecto. La cobertura está ahí. El jugador de fundidores está ahí. El tema es que el receptor tiene una buena comunicación con su coreback. Y cuando el coreback ve eso, pone el pase atrás, retrasado, y obliga al receptor a que regrese. Y ahí es donde se pierde en la cobertura el esquinero. Falso arranque. Ofensivo número 53. Repite la conversión. Bueno, pues, una jugada de salida en falso. La persona que está a cargo del sonido local allá en el estadio Francisco I. Madero verdaderamente le pone creatividad y ganas. No marcan una infracción en contra del equipo de casa. Y aparece José José cantando mentiras. Son todas mentiras. Como quejándose de la determinación de los oficiales. Aquí Ballinas patea. Acierta. Y Dinos está de regreso al frente. En uno de los cruciales para el equipo de Saltillo. Sus aspiraciones de avanzar. Están adelante 10 por 7 cuando apenas estamos en los minutos iniciales, Pablo, de este segundo cuarto ante un muy bonito ambiente en el estadio Francisco I. Madero. Muy bonito ambiente. Buen partido después de que inició con un par de series ofensivas donde no pudieron mover las cadenas. Hemos tenido las últimas tres series ofensivas de puntos. Gol de campo, respuesta de touchdown de fundidores. Y ahora el touchdown por parte de Dinos. Lo cual hace todavía mucho más atractivo lo que falta del encuentro. Que todavía le queda muchísimo. Bueno, pues de regreso al campo en equipos especiales. La escuadra de fundidores. Después de la intercepción de Eppler y los tres puntos de Dinos. Ambas ofensivas responden. Cada una anota siete puntos. Y el equipo de Saltillo entonces está 10 a 7 adelante. Tristan Wallace, el hombre que se coloca atrás para el regreso. Y la pierna izquierda poderosa de parte de Gabriel Ballinas. Está lista para poner en marcha otra vez este duelo. En la LFA que después de la pausa por la semana mayor. Regresa a la actividad para la segunda mitad del calendario. Semana 5. Y aquí está Ballinas. Otra vez aprieta la pierna. Y nos demuestra ese poder que lo llevó a jugar con el equipo de la estatal de Albany. Y que lo tiene por supuesto como uno de los hombres importantes en equipos especiales para la escuadra de Dinos. Y obliga al touchback obviamente. Balón en la yarda 25. A ver la respuesta por parte de fundidores. Pero qué bien respondió Dinos. Sobre todo me gustó la manera como empezaron a mandar las jugadas. A variar el ataque. Y sobre todo empezar a tener éxito corriendo el balón. Bueno pues hombre el movimiento. Y Epler con la entrega. Busca por donde. Y al final va a perder cerca de 5 yardas. Otra brillante jugada en defensa de parte de Manuel Rodríguez. El apoyador número 44. Se pone muy cuesta arriba esta ofensiva para fundidores muy temprano. Sí habrá que traer el pañuelo. Probablemente un sujetando. Sujetando. Ofensivo número 58. El castigo es declinado. Se juega 2. Bueno pues tras la pérdida de yardas Pablo prefiere. El head coach del equipo de Dinos. Que sea segunda y largo. Por ahí de 16 por avanzar. Que primera y 20 vamos a ver. Acá ajusten el dado. Aquí tienen el máximo avance. Ya me lo regañó. Bueno. Es que el dado estaba en segunda y 10. Correcto. Bueno pues es entonces segunda y 16. Y es una situación evidentemente obvia de pase para Epler. Que va a ir con el envío. El envío es completo. Llegó tarde el defensivo. Por un momento parecía que Gerardo Vélez podía ser Pablo la jugada. No alcanza a llegar. Y eso lo aprovecha Thurston Wallace para ganar yardas adicionales. Y quedarse cerca de la marca del primer 10. Una de las cosas que hace más peligrosa la ofensiva de fundidores. No solamente es la efectividad de Epler. Sino que también los receptores te entregan yardas después de la recepción. Aquí el pase fue corto. Y fueron al menos 7 yardas después de la recepción. Y pone una tercera y 3. Bueno pues es una jugada crucial esta que viene a continuación. Epler se queda con un corredor a su costado derecho. Pero va a ir al aire. Presión. Epler se escapó. Y tiene espacio para correr. Y ahora lo va a hacer. Epler sabe en dónde está parado. Sabe lo que necesita. Consigue 3 o 4 yardas. Se desniza. Evita el contacto. Lo más importante Pablo. Mueve las cadenas. Consigue el primer 10. De las pocas veces que hemos visto que está bajo presión Epler. Y aún así tenía la opción de ir por el corredor. En la trayectoria de escape por el lado derecho. Pero acaba tomando una buena decisión. Esperando a ver si había algo con que dañar más en zona profunda. Pero bueno consigue tener otro set de downs. Nosotras 4 oportunidades más. Es una conversión importante tomando en cuenta que enfrentaban segunda y más de 15 por avanzar después de la pérdida de yardas en primera oportunidad. Epler desde la 36. Ahora van por tierra. El engaño funciona. Tiene todavía espacio. Aunque al final la defensa se cierra. Y me parece que ha volado un pañuelo. Y creo que puede ser agarrando. En contra de fundidores. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Sujetando. Ofensivo número 4. 10 yardas de castigo. Primera oportunidad. Sí, fue el receptor Tavares Batiste el que cometió el sujetando. Justo bien decías cuando iba ya por el lado derecho casi pegado a la línea lateral. Y bueno el castigo se marca desde el punto donde se cometió. Así que vendrá una primera oportunidad y más 16 por avanzar más o menos. Bueno pues nuevamente algunos problemas de comunicación entre el equipo de los oficiales que hoy está encabezando. Lo tienen en pantalla el señor Marco Jimeno. Pero pues ya están listos para colocar el ovoide. Caminando pues 10 yardas hacia atrás. A partir de la zona en donde se marca la infracción. Epler otra vez con un corredor a su costado izquierdo. Estamos acercándonos a la mitad del segundo cuarto con la ventaja para Dinos. 10 puntos contra 7. Aparente defensivo con cuatro hombres de parte del equipo de Saltillo. El pase rápido. Hay bloqueo. Y hay balón suelto. Hay balón suelto. Y vamos a ver quién recupera. Es el equipo de Saltillo. Se vuelve a equivocar la ofensiva de fundidores. Primero fue la intersección de Apple Pablo. Y ahora un balón perdido en territorio propio. Y estas equivocaciones suelen ser las que marcan la diferencia en duelos así de apretados. Sí, sobre todo cuando empieza a dejar crecer al rival. Y además hay que ver que es el local. Justo cuando trata de pasar entre dos jugadores de Saltillo. Viene el fumble y lo recupera los Dinos. Otra vez en buena posición de campo. En territorio de fundidores. Segunda pérdida para el conjunto visitante. Bueno, pues vuelve a arrancar en territorio rival. Una ofensiva para Dinos. Ya mostró por ahí algunos destellos de lo que fue una ofensiva capaz de hacer puntos muy rápido. El año pasado, Eric Niño, en lo que fue la marcha anterior. Vamos a ver si aquí, partiendo de territorio rival, insisto, pueden aprovechar para hacer de esto un duelo de dos posesiones de diferencia. Por lo pronto es primera oportunidad en la 48 de fundidores. Diez minutos, lo que le queda al segundo cuarto. Niño, rápidamente va al aire. Hay buen bloqueo. Ya encontró por dónde. Y el hueco le permite, después de quitarse una taqueada, arrastrar al defensivo. Mover las cadenas al cuadro de Saltillo. En la jugada aparece Chamón Couch, el receptor número seis. Otra vez, abriendo ahora en primera oportunidad por la vía aérea. Algo que no habían hecho al inicio del partido. Donde insistieron, donde trataron de establecer un juego terrestre. Pero ahora han sido más agresivos en primera oportunidad y le está funcionando a Saltillo. Entramos a los últimos diez minutos de la primera mitad del balón adentro de la 40 de fundidores. Es primera oportunidad. Emilio Fernández, el corredor, a un costado. Derek Niño, que coloca a par de receptores a cada costado en la formación. Enseña carga fundidores. Niño, una cinta. Tiene al hombre. El paso otra vez al hombro de atrás. Primero y gol para Saltillo. ¿Y qué creen? Nuevamente aparece y gana el duero. El oficial coloca el balón en la llave. Toca la puerta el equipo de casa. Trabajan sobre Marcos Clayton, el esquinero. Y fue igual, un pase hacia el lado izquierdo donde la gran habilidad del receptor. Vean. Una cobertura personal. No llega el safety, está muy lejos por supuesto. Pero el pase es perfecto. Afuera del defensivo. Donde solamente el receptor lo puede atrapar. Aprovechando la cobertura personal que tenían. Bueno, pues hay un tiempo fuera pedido. El equipo de Dicos. Queriendo tomarlo con calma después de esta jugada de largo yardaje. Pablo, se les acababa el tiempo de jugada. Y creo que hace bien. Por ahí el concha dame en quemar un tiempo fuera cuando tienes tres. Y por supuesto que en esta zona del campo no quieres, por ningún motivo, regalar cinco yardas. Sí. Y ya vimos que en la anterior, bueno, les marcaron retraso de juego. Así que mejor a tomar las cosas con calma. Evitar que pierdan yardas. Ahí vimos cómo de inmediato cuando llegó la defensiva a la banca de fundidores. Uno de los primeros en acercarse, a animar al esquinero que acaban de quemar, Marcos Clayton. Fue precisamente el entrenador en jefe, Jorge Valdés. Gran linebacker con los auténticos tigres en su momento. Y de hecho es el coordinador defensivo de los borregos del técnico de Monterrey en la liga mayor. Perdón, de los auténticos tigres. De los auténticos tigres. Imagínate que fuera el de los borregos, ¿no? Sí, ya. Después del tiempo fuera pedido, ya vienen los dinos. Par de corredores, ojo, en el terreno de juego. Emilio Fernández con el 23. Julio César Covarrubias con el 5. Y el balón colocado sobre la yarda 6 después de la jugada de largo yardaje en la combinación. Entre Edic Niño, que está teniendo su mejor partido en la campaña. Y Don Tavion Gross, que ha vuelto a aparecer. Fundamental para Dinos acá sacar 7. Porque enfrente está un equipo que suele hacer muchos puntos más a él. Lo que ha sido hasta ahora la historia en el partido. Así que es primera oportunidad y gol. Covarrubias a la izquierda. Fernández a la derecha de Niño. Que coloca un par de receptores a la derecha. Uno más como ala cerrada a la izquierda. Covarrubias en movimiento. Van con Fernández. Fernández tiene espacio y tiene el touchdown. Ya van llamada por parte de Carlos Cabral, el coordinador ofensivo. Y Dinos está adelante. Con esta anotación, 16 puntos contra 7 a falta del extra. Qué bien trabaja la defensiva. Vean el hombre en movimiento que pasa por detrás. Mueve a un hombre de la defensiva. Y luego van a correr por ese lado izquierdo. Buenos bloqueos del lado izquierdo de la línea ofensiva de los Dinos. Vaya, no había funcionado el juego terrestre en el primer cuarto. Empieza a caminar mucho mejor. Pero mucho mejor la ofensiva de Dinos en este segundo cuarto. Y se ve reflejado ya en el marcador. Así que las dos entregas de balón de fundidores se han traducido en 10 puntos. ¡Opa! ¡Uy! El centro fue malo. El centro fue malo. Ya que ha dejado escapar el equipo de Dinos. Es un punto que al final puede ser importante. Anótenlo ustedes. No pudo controlar el sujetador. Ballinas perdió el paso. Y de esta manera la diferencia es solamente de 9. Tendría que ser de 10. Y vendrá entonces, cuando estamos cerca de la mitad del segundo cuarto, la patada de salida. Ahí como el balón simplemente no queda levantado y Ballinas se detiene. Viene la tacleada. Y se pierde la opción de intentar si quiere el punto extra. Bueno, 9 puntos entonces de las dos pérdidas que tiene. Fundidores. La defensiva ha funcionado bien, sobre todo la defensiva del perímetro por parte de Saltillo, de los Dinos. Que han sido los hombres que han encargado, se han encargado de provocar ese balón suelto. Y bueno, un embaker fue el hombre que interceptó en el primer cuarto, el número 44, Emanuel Rodríguez. Bueno, pues las entregas comúnmente pasan factura. Y ese ha sido el caso hoy para el equipo de fundidores. Ya lo decía Pablo Viruega. Una intercepción que se convierte en 3. Un balón suelto que se convierte en 6. Y esa es, por ahora, la diferencia en el marcador. Así que el equipo de Dinos, por lo pronto, compitiéndole al tú por tú, jugando en casa frente a uno de los dos invictos en la presente campaña después de las primeras cuatro semanas de temporada regular. Más allá de que estos dos que se ven las caras, fundidores con tres victorias sin derrota, Dinos con un triunfo y dos descalabrosos, solamente han jugado tres partidos porque ya tuvieron, Pablo, su semana de descanso. Sí, que fue en la jornada inaugural, en la semana número uno. Fue la semana donde descansó Dinos. Al haber nueve equipos en la liga, pues uno tiene que descansar cada semana. Más la semana de descanso que tuvieron el fin de semana pasado, todos por el tema de la semana mayor, Semana Santa. Bueno, pues ballinas y una patada que nuevamente abandona el fondo de la zona de atuación, pero ahora fueron, pues qué, más de diez yardas, Pablo. Bueno, ya lleva dos dobletes por el izquierdo, ¿eh? Sí, sí, correcto. Qué pierna tiene ballinas, ¿eh? Qué impresión. Porque además funge como pateador de despeje también, ¿eh? Sí, correcto. Algo que se repite, ¿no? En algunos de los equipos de la LFA, el mismo pateador para las patadas salidas, para los goles de campo, para los despejes. Y vamos a ver si aquí Epler y compañía pueden empezar a enderezar el barco. Les surge una ofensiva que consuma algo de tiempo, que mantenga su defensa un rato descansando, porque pierden por nueve. Y la ofensiva de Dinos ha hecho ver mal a su contraparte en las últimas dos oportunidades en las que han estado en el campo. Aquí el acarreo que le deja solamente un par de yardas al equipo de Monterrey. Buena reacción de la defensa. Y por ahí, diciendo que no aparece para hacer la jugada ese número 53, Marco González, el apoyador, el jugador de auténticos. Sí, queda todavía mucho en este segundo cuarto, pero sería bueno que Fundidores logre retomar ese ritmo. Que hay que recordar, la primera serie ofensiva de la segunda mitad le corresponde a Fundidores. Epler, tras el engaño, toda la noche para lanzar. Y eso común Epler lo aprovecha. Ahora, gran movimiento para quitarse el primer intento de tacleo y llevando el valor hasta la yarda, 44, para darle a su equipo el primer diestro a Barrios Batista en la jugada. Otra vez la clave. Vean la protección que tiene Epler. Vean todo el espacio que tiene para trabajar. Voltea hacia el lado izquierdo, va hacia el centro, hacia el lado izquierdo. Encuentra su receptor en el centro abierto. O sea, es mucho tiempo para que la defensiva pueda ser, en la defensiva profunda pueda cubrir. Correcto. El primer 10, el engaño de Epler. Otra vez con tiempo y otra vez al centro. Pase completo adentro de la 35 de territorio rival. Vuelve a aparecer para la jugada Tristan Wallace. Y con un par de envíos, ya el equipo de Fundidores Pabllo está en zona de puntos territorio rival. Como receptor interno, ataca la zona del centro, detrás de los linebackers. El corredor que está como win, ataca, va por fuera de inmediato. Abre en esa zona del centro, atacando el espacio detrás de los linebackers, por delante del safety. Está apurándose para sacar la jugada el equipo de Fundidores. Eh, pero nuevamente buena protección. ¡Uy! El pase ligeramente atrás, pero creo que esta hay que anotársela más como pase en completo a Axel Montini que al mariscal de campo. Sí, un pase que iba ligeramente atrasado con el hombre. ¿Qué hacen con el engaño? Bueno, atrasado de arriba ligeramente, pero era atrapable. Le peguen las dos manos, definitivamente. Así que segunda oportunidad con menos de siete minutos. Diez por avanzar, el balón en la 33. Hepler con un conteo largo. El engaño, balazo nuevamente, trayectoria hacia adentro y le vuelven a traicionar a Hepler, porque no le puedes pedir más Pablo Mariscal de campo, tendría que haber hecho la jugada. Sí, el pase es bueno otra vez, ¿no? Y con ventaja para el receptor. El engaño, la buena protección y vean el pase, se le va entre las manos al receptor de Fundidores, a Batista. Y vendrá ahora una tercera y diez de lo que pudo haber sido probablemente el primero y diez, o una tercera más cómoda. Ahora es una tercera y diez. Correcto. No ha estado fino el equipo de Fundidores en ninguna faceta en esta primera mitad. Hepler en tercer y largo. Hace un engaño, se planta y ante la presión suelta, el pase es completo. Fundidores, top down. Gran movimiento para quitarse el intento de taqueada y aparece Tommy Auger en la cerrada para encontrar las diagonales y volver a apretar el marcador. Y vean, el movimiento que hace Hepler gira todo el cuerpo y va a atacar con el ala cerrada, que el ala cerrada se queda ligeramente en la línea de golpeo. Está colocado en su posición natural de ala cerrada, me refiero al lado del tacle derecho. Y él inicia la jugada dando protección al coreback. Espera que se desarrolle la jugada, que se vuelva a abrir la defensa en el centro del campo y sale en una trayectoria recta. Y volvemos al punto que comentábamos hace un momento. Las yardas después de la recepción fueron claves para poner ese balón en la zona de anotación. Se quitó un par de tacleadas y llegó al top down. Bueno, pues es bloqueado el extra. Y esto puede ser puntos, ¿eh? Si hay bloqueo puede ser punto. Ya se cortó hacia el centro. Y los dinos van a conseguir acá ampliar la diferencia. No solamente falla el extra fundidores, sino que en el regreso levante el balón y se aviva Joan Medina, Tabitas. Y de esta manera fundidores, Pablo, amplía la diferencia a cuatro de ventaja. Sí, la patada la bloquean en el centro. No sé si era una patada, no llevaba la suficiente altura o lograron penetrar. Pues la verdad es que brincan justo en la línea de golpeo. Creo que la patada no llevaba la suficiente altura y esto provoca que se venga el regreso y dos puntos. Y no solamente eso, que anota dos puntos el equipo de Saltillo con este regreso. Y ahora tendrán el balón, porque hay que recordar que, pues, se patea de kick-off porque la anotación fue de los fundidores. Bueno, pues entonces el marcador por ahora es de 18 a 13. Buscaba ponerse a dos puntos con el extra. Escuadra de fundidores fallan. Dos puntos para el equipo de Dinos. Entonces estamos 18 a 13, 5. La diferencia pudo haber sido de dos. Ahora es de cinco. Como tú decías, es una jugada de tres puntos, en realidad la que acabamos de ver en favor del equipo de Saltillo. Tendrá que aparecer defensa de fundidores. Saltillo ha movido muy bien el balón, muy bien el balón en las últimas series ofensivas. La verdad es que el partido ha venido de menos a más, sobre todo en el segundo cuarto. Bueno, pues tampoco habrá regreso. Y ya viene el equipo de Dinos de vuelta a la ofensiva en la recta final de una primera mitad donde Fudidores se ha cansado de equivocarse. Y Dinos, por supuesto, ha tenido el mérito de aprovechar las oportunidades que se han presentado hasta ahora en este Clásico del Norte en la semana 5 de la LFA. Estamos hablando que son 11 puntos, producto de las dos entregas de balón, el pase interceptado, el balón suelto y otros dos puntos en equipos especiales. 11 de los 18 que tiene hasta ahora el equipo de Dinos. Bueno, pues desde la 25, niño y compañía de vuelta a la ofensiva. Son cuatro receptores al lado izquierdo, pero antes de eso hay silbatazos de parte de los oficiales. Ofensivo número 17. Cinco yardas de castigo. Después de tomar la ofensiva, Pablo, perder la cuenta, el reloj de jugada y no sacar el balón a tiempo es un error garrafal. Sí, sobre todo porque vienes de, o sea, vienes de la banca. Vienes de, de... en primera oportunidad, después del touchback, generalmente llegas a la línea de golpeo, te colocas y a sacar la jugada porque ya, ya se mandó desde la banca, ¿no? Correcto. Y ahora se complica la ofensiva. Partes de primera y 15 por ese error, que es más que nada un error mental, un acarreo que no deja prácticamente nada. Se cerró de inmediato el hueco que buscaba explotar por ahí, Julio César Covarrubias y vendrá entonces segunda oportunidad y 14 para el equipo de Saltillo. Volvieron a ese juego terrestre en primera oportunidad y no les funcionó. Segunda y 14, como bien dices, José Pablo, y bueno, a ver si logran salir de esa zona, sobre todo. Quedan seis minutos y ahora un poco menos y contando el pase de Niño, perfecto, completo y cuidado, que tiene velocidad, agarra la banda, se escapa, adelante de la yarda 40, finalmente es detenido Michael Green Jr. Hoy ha sido una noche muy productiva para Niño con Green Jr. y con Don Tavion Gross. ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! De Niño le dan la protección y ahí está el resultado, las yardas después de la recepción. Niño ya llegando a las 163 yardas en el partido, ¡qué buen pase! No detiene al receptor y luego las yardas que consigue después de la misma. Trece intentos, ocho completos para Eric Niño. Bueno, pues por lo pronto Niño se quedó con el balón, se pone en movimiento, tira el pase, justo antes de cruzar la línea de golpeo y eso le permite ganar poquito más de siete yardas encontrando a Gerardo Álvarez, insisto, se nota, Carlos, se nota la llegada de Carlos Cabral, el coordinador ofensivo, de recién ingreso al equipo de Dinos para esta semana siguiente. Sí, porque vimos en primera oportunidad ahorita ya no corrieron el balón, fueron agresivos, lanzaron el balón pero con otra manera de hacerlo, atacando con el coreback para ponerse pase lateral. Segunda oportunidad y corto, Niño, pase a la banda, buena reacción de la defensa pero aún así alcanza a quitarse un par de contactos llamado Couch y en el balón hasta la 30 y con menos de cuatro minutos vendrá tercer y corto para el equipo de Dinos que eso sí ya está metido en el territorio de gol de campo. Mandaron el disparo por el lado izquierdo y aún así reaccionó muy bien la defensa de fundidores pero viene tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Oportunidad para Saltillo de que puedan no solamente tener cuatro oportunidades, bajar el reloj de juego, acercarse para al menos tener un intento de gol de campo aunque ya están en distancia de ballinas después de lo que hemos visto con la potencia de pierna que tiene. Así que es tercera y una yarda lo van a intentar por tierra. No, no va a llegar. Bueno, no sé dónde se está colocando el oficial ahí al fondo en la pantalla pareciera que sí le está dando la distancia necesaria. Emilio Fernández a mí en principio Pablo me parecía que no llegaba. Creo que no, José Pablo, yo creo que lo detienen a la altura de la yarda 40 y de hecho están marcando ya primera oportunidad y 10. El oficial creo que los oficiales se ponen por ahí con descendientes conscientes en el equipo de casa y tiene Dinos otro primero y 10 últimos 3 minutos de la primera mitad. Brillante oportunidad para el equipo de Saltillo. Engaño de Dino va a ir largo a la zona de anotación. Tiene al hombre. Touchdown, no. Alcanzaron a darle el empujón de última hora Michael Green Jr. Dice el oficial que es pase incompleto, que cerca estuvo de llegar un espectacular touchdown para la escuadra de casa. Sí, el pase es muy bueno por parte del niño. Volando al defensivo y viene el oficial. Incluso creo que el pie derecho incluso toca la línea blanca. El pie izquierdo definitivamente está dentro del campo. Centro malo, aún así lo recupera muy bien niño y superan al safety. Ahora, el safety tiene la habilidad de regresar y aventar al menos al receptor para dejar en claro que había sido pase incompleto. pues creo que se están equivocando rotundamente los dinos tirando ese pañuelo rojo, ¿eh? Sí. Sí, porque además creo que hay otro factor que pudiera definir la jugada como pase incompleto, José Pablo, que es notorio cuando él pisa la línea. La valla del campo es pase incompleto. El equipo de Dinos Reta la jugada está en revisión. Porque cuando pisa está en el territorio donde hay tierra y se nota más cuando toca esa zona de cal, ¿no? La línea blanca se levanta el polvo, entonces. Sí, creo que acá bueno, pues vendrá segunda oportunidad y nos perderá segundo tiempo fuera y pues no cambiará gran cosa. Aquí tenemos nuevamente la jugada. La llamada en campo es pase incompleto. Después de revisar la jugada se queda la llamada en campo. El equipo de Dinos pierde un tiempo fuera, el segundo de la primera mitad. No tardaron mucho, creo que como bien dices, se equivocaron ahí los Dinos en hacer ese reto. Bueno, pues a pesar de que Paquita la del barrio se queja desde el sonido local de la decisión de los oficiales, estos han tomado claramente la determinación correcta y vamos entonces con segunda oportunidad y diez para la escuadra de casa Erick Niño que está teniendo una noche mucho más productiva que las que le habíamos visto en las primeras tres semanas de la campaña regular vuelve a campo de fuego, lo que aquí ya no podría permitirse Dinos, Pablo, es perder el yardaje porque desde ahí podrían irse fácilmente al descanso con ventaja de ocho gracias a la poderosa pierna de Gabriel Ballinas. Claro, no darle tiempo tampoco a fundidores, bajar lo más que se puede en el reloj. Correcto, segunda y largo, se acaba el reloj de jugar apenas, alcanzó a sacar el balón a tiempo Niño, el pase va a ser completo y me parece que esto debe alcanzarle a Dinos ya en zona roja para otro primer día desapareció con la jugada Don Taylor y Ross nuevamente al hombro de atrás se ve que han estado trabajando esa jugada hay comunicación hay coordinación y la defensa Pablo no ha conseguido ajustar. Sí, un buen pase y están atacando de nueva cuenta ese número 15 Marcus Clayton la zona del lado izquierdo y el pase fue perfecto lo toma el recetor sale de inmediato en terreno de juego y le da oportunidad para que se muevan las cadenas. El balón ya prácticamente sobre la llarna 18 par de corredores a un costado de Niño enseña carga fundidores Niño el pase va a ser completo y le va a faltar una yardita para el primer gol con esto vamos a llegar Pablo a la pausa de los dos minutos y Dino se está tocando a la puerta Pausa de los dos minutos La pausa de los dos minutos es presentada por caliente.mx la casa de apuestas oficial de la liga de la LFA adelante en casa en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida de los dos minutos de los dos minutos de la amistad de la amistad ¡Gracias! 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 Aprovechando la velocidad Fue la misma jugada con la que anotaron Aunque en esta ocasión Fueron por la vía aérea Con el hombre en movimiento Que pasa por detrás del coreback La de la anotación fue por tierra Con el corredor que se coloca del lado derecho En este momento Bueno, el ala cerrada a la izquierda Para los receptores Al costado izquierdo Y acá me parece que nos va a regalar 5 Sí, el número 55 Fue el que se movió el tackle izquierdo Julio César Díaz Bueno, pues siempre que se está en zona de gol Una equivocación de estas Termina siendo muy dolorosa Muy costosa Regalar 5 Aquí la indicación De esta salida en falso De parte de Marco Jimeno Falso arranque Y será entonces Primera oportunidad y gol Así que ventaja de 5 Para Dinos Que está buscando ampliar la diferencia Antes del final De esta primera mitad Que ha tenido de todo Están ganando por 5 Niño Tiene tiempo El pase arriba No puede quedarse con el valor Hay un castigo en la jugada Alcanzó por ahí Alcanzó por ahí A meter las manos Cerca Estuvo de realizar La recepción En la zona de Touchdown Don Tavion Ross Estaba también cerca De la jugada Por ahí Michael Green Y aquí la reiteración Si el pase a la zona profunda Al lado izquierdo Va a ser sujetando En contra de fundidores Bueno pues Le devuelven el favor ¿No Pablo? Se había complicado la vida Con la salida en falso El equipo de Saltillo Y viene entonces Un agarrando Que además representa La primera oportunidad De nuevo Para la escuadra de casa Como empezamos En el primer oportunidad Y gol En la yarda 8 Así que otras 4 Para poder anotar Pero ahora con 30 segundos Un solo tiempo fuera Para Dinos Si Perdieron uno Con el reto Que decidieron utilizar Malamente Cuando era clara La decisión El pase arriba Le pega en una mano Pero había dos hombres Nunca tendría que haber Tirado ese pase Buscando a Chamalus Era mucho más fácil Que algo saliera mal A que Cauch Bajara ese valor Esa jugada Para el safety Fue más fácil Que la tabla del 1 Porque ya sabían Que iban a ir A ese lado El safety El quarterback De inmediato Voltea hacia el lado izquierdo El safety Llega a ayudar A quien A quien han quemado Toda la noche A Marcus Clayton El número 15 Y de inmediato El safety En el momento En que sale La jugada El safety Va de inmediato A correr A ayudar Al esquinero Sabían perfectamente Que venían Con esa jugada Bueno pues es Segunda oportunidad De gol para Dinos Se quejaban De un movimiento Y ya están Los oficiales Deteniendo Las acciones Va a ser otra salida En falso En contra De la escuadra De Saltillo Y de pronto Pues tal parece Que lo que más Conviene al equipo De Dinos Pablo es Patear el gol De campo E irse al descanso Con ventaja De 8 Antes de que Las cosas Se compliquen Y por ahí Se les escape La oportunidad De ampliar La diferencia Ahora el que comete Niño se queda Al medio tiempo Va a tener Llavero Poster Calendario Autografiado De El número 19 De los Dinos De Gross Porque Como lo ha comido Esta noche Lo ha quemado Lo ha rostizado Constantemente Correcto Un extra Importantísimo Este que viene A continuación El centro Es bueno La patada También Pero Ha volado Nuevamente Un pañuelo Se ha llenado De infracciones El partido En esta parte Final De la primera Metad Hay un agarrando Por parte De Ramiro Pruneda Que no lo puede Creer Y yo decía Importante El extra Porque Ganando por 11 Le das al equipo Rival La opción De empatarte Con una notación Que incluya Una conversión Y un extra Cuando ya te pones 12 adelante Necesitan Si o si Los rivales Encontrar dos veces La zona De touchdown Correcto Van a volver A intentar Ahora después Del castigo Va a ser Mucho más largo Después del castigo De sujetando Lo más Destacado También por parte De Dinos Es que Desde que tomaron El balón No O sea Se consumieron El reloj de juego No le dieron Otra oportunidad A fundidores Fundidores Tiene la primera Sera ofensiva De la segunda mitad Y eso fue Para destacar Por parte De Dinos Bueno pues Ballinas Tiene Ya lo hemos visto Potencia De sobra Acá la cosa Es que funcione Bien La coordinación En equipos especiales Uy El centro Fue alto Y ahora A correr Para todos lados Buscando Tirar un pase Ahora lo hace Al fondo De la zona De anotaciones Incompleto Ojo eh Dinos ha dejado En el camino Dos puntos extra Cierto Que la ventaja Es de once Pero podría ser mayor Dos intentos De punto extra Que han dejado ir Uno Por un mal centro Otro Que acá se combina Por un centro Que no es correcto Bueno y acá La infracción Es para Dinos Se aplicará En la patada De salida Pero insisto Pablo dejar ir En puntos así En un partido Tan importante Este Es muy peligroso Si realmente Los dos puntos Que han dejado ir Lo recuperaron Con el punto extra Que bloquearon Y regresaron Pero no puedes dejar Escapar Puntos Sobre todo Esos que Al final del partido Te podrás acordar De eso Ahora aquí hay una Situación interesante Quedan ocho segundos El tema es que Con el foul personal Que acaban de marcar Van a patear Quince yardas Más atrás Lo cual le puede dar Oportunidad de regreso A fundidores Más allá de pensar En algo más Al menos la oportunidad De regreso Independientemente De que Ballinas Tiene potencia En la pierna Pero le está Restando quince yardas Bueno Dinos Pide un tiempo fuera Quizás justamente Pablo pensando En esto Que tú estás Ahora comentando La posibilidad De que Venga un regreso Y queriendo evitar Alguna sorpresa De última hora En este segundo cuarto Si Y ahora Yo no sé Que ocurrió En el punto extra No sé Si El centro Fue ligeramente Atrasado Y arriba No sé Si el holder No sentía O veía Que no tenía Tiempo Para ejecutar Ballinas La patada Y por eso Que decidió Por jugársela Porque no estaba Diseñada De esa manera El punto extra A pensar la estrategia A ver A ver Que quieren hacer Porque Hay que tener cuidado Con el regreso ¿No? O evitas el regreso Una patada rolada O de plano Pues te la juegas A sacar el balón Del terreno de juego Lo que pasa es que Se las dejarías En la yarda 40 A fundidores A ver Que decide Dino Bueno pues acá está La patada De ballinas Que pues se metió La pierna Completa Y pues al final Les va A regalar A los fundidores Una posición De campo Sobre la yarda 40 Con tres tiempos Fuera En una de esas La posibilidad Todavía de intentar Un gol de campo Si Están jugando A eso Prefieren Prefieren eso Dejarle el balón A la yarda 40 Fundidores Quedan ocho segundos Tienen tres tiempos Fuera A un regreso De kickoff Del cual puede ser Peligroso Bueno pues fundidores Con buena posición De terreno A tratar de aprovechar Esta circunstancia El balón El balón Justo a medio Campo El pase Rápido A la banda Y bueno pues Apenas se van Dos o tres Segunditos Quizás cuatro Abandona el terreno De juego Y vendrá entonces Desde la yarda 40 Quizás una jugada Más antes de mandar Al pateador Y sería valiosísimo Para que como han estado Las cosas que fundidos Pueden irse abajo Solamente por ocho Al descanso Tiempo fuera Tiempo fuera Pedido Pablo Porque tenían tres Todavía Y quieren pensarlo bien Antes de mandar La siguiente jugada Sí Quizás A ver cómo Qué van a planear Qué jugada Van a Diseñar Para poner ese balón En la zona de anotación No queda de otra No queda de otra No queda de otra No queda de otra Bueno, pues van a intentar un gol de campo, Pablo, finalmente, ¿no? 60 yardas, nada más. ¡Uy! ¡Uy! El centro es malísimo, muy alto y cuidado. Bueno, así va a terminar la oportunidad que tenía Fundidores de sacar puntos antes del final de la primera mitad. Ocho de ventaja para el equipo de casa. Así nos vamos entonces al descanso, Pablo. Créanme que esto se va a poner muy bueno. Hay mucho en juego, es una muy intensa rivalidad este entre dinos y Fundidores. El equipo Saltillo ha despertado, ha aprovechado los errores y ha empezado a parecerse, al menos en ciertos momentos, aquel que llegó el año anterior al duelo por el título, mientras que Fundidores querrá defender a como dé lugar el invicto. Un centro muy alto. Ahí el holder no puede hacer nada y bueno, acaba así la primera mitad con los errores, como bien decías, de Fundidores, que nos ha aprovechado bien el equipo de los dinos, que está adelante. Vamos a una pausa, ya volvemos con el medio tiempo, lo mejor de esta primera mitad. Al descanso con dinos, adelante por once. Los Caudíos nos protegemos con Medimex. La primera póliza con cero deducible y cero coaseguro. ¡Protegete con Medimex! ¡Protegete con Medimex! ¡Esta será la jugada en Caliente.mx! Abrímosla, elige la apuesta. ¡Baddy! Caliente.mx, jugamos por más, más acción. ¡Baddy!mx! Caliente.mx, jugamos por más, más acción. Despertemos. Despertemos todo aquello que nos impulsa y nos pone en movimiento. Porque el futuro lo hacemos juntos. Y el deporte también. Despertando el futuro del deporte. Importance. Hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Bien, de regreso con ustedes al medio tiempo. Los dinos están adelante 24 a 13 sobre fundidores. Al medio tiempo en este primer jueves por la noche, la historia de la LFA en la semana 5, con una destacada actuación de la ofensiva de dinos, aprovechando los errores de fundidores, sobre todo dos entregas de balón que se han traducido en puntos. Muy bien, vamos a escuchar a nuestro colega, buen amigo Toño de Valdés, que tiene un mensaje importante que darnos. Toño, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos de la LFA? Qué gusto saludarlos en este medio tiempo del primer jueves por la noche de la temporada, correspondiente a esta que es la semana 5, donde aún hay muchas, pero muchas cosas en juego. Por ello, los invito a que no pierdan detalle de los tres partidos restantes para este fin de semana. El sábado, 4 de la tarde, en la Fez Acatlán, los mexicas visitan a los Raptors en un partido donde el ataque terrestre es clave para ambos equipos. Mexicas cuenta con el team Whitfield y con Al Sali, una dupla contundente. Raptors, por su parte, tiene a Kevin Correa y a Luis Humberto López Tinoco, el famoso semáforo. Otra de las grandes, grandes duplas en la liga. Al terminar este partido, la actividad nos lleva a Querétaro, donde los Gallos Negros reciben a los Galgos de Tijuana. En punto de las 7 de la noche será ese partido. El coach, Carlos Strebel, busca su tercera victoria al frente de los Gallos. Para el domingo, la Perla Tapatía será testigo del circo aéreo de Caudillos y Reyes al mediodía. Carlos Rosado, el entrenador en jefe de los de Jalisco, sabe que la presión puede incrementarse con una nueva derrota, sobre todo jugando en casa. Por ello, la obligación es para los Reyes, aunque ya sabemos, el rival es el campeón reinante e invicto. Compañeros, regreso con ustedes para seguir vibrando con la segunda mitad del duelo entre fundidores de Monterrey y Tinos de Saltillo. Abrazo grande y nos vemos pronto. Muy bien, gracias, Toño. Gracias, gracias, Toño. Así las cosas, 24 a 13. Gracias, Toño. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con los mejores momentos de esta primera mitad. Esta será la jugada en Caliente.mx. Abrímosla, elige la apuesta. Caliente.mx, jugamos por más, más acción. Caliente.mx. Caliente.mx. ¡Suscríbete al canal! 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 de los visitantes, los fundidores que pierden 24 a 13 ante el conjunto de dinos. El juego terrestre ha sido clave para ambos equipos, sobre todo, quiero decir, el juego aéreo ha sido clave para ambos equipos, superando las 200 yardas, pero les hace falta correr mejor el balón, sobre todo a fundidores, a fundidores con solo 7 yardas por la vía terrestre y quizá les está afectando la salida de Edric Parson, que sufrió un esguince, habían informado que probablemente podría regresar, no ha regresado el número 31, el corredor de los fundidores, y han tenido que descargar con Axel Montini, el corredor del número 20, pero no ha sido este balance ofensivo que había mostrado en otras semanas el conjunto de fundidores, así es que veremos cómo reacciona el equipo visitante en la primera serie ofensiva que tienen en esta segunda mitad, y todo listo José Pablo Cuello para que arranque entonces el tercer cuarto. Así es, así es Pablo, esta es una de las rivalidades más intensas que tiene la LFA, de eso no hay ni la más remota duda, y creo que en buena medida la intensidad con la que se juegan estos enfrentamientos puede explicar lo que ha sido hoy, además por supuesto la llegada el coordinador ofensivo Carlos Cabral, el nivel que ha mostrado un equipo que parecía desahuciado, el de Dinos después de las tres primeras semanas, a pesar de una victoria dramática con un punto de diferencia sobre jefes, bueno pues eran actuaciones que dejaban mucho que desear, hoy el equipo ha ido hacia adelante, bueno pues por lo pronto tienen ante sí la oportunidad de sacar un triunfo que seguramente cambiaría por completo el estado anímico de este que fue el equipo subcampeón de la temporada anterior cayendo justamente frente a caudillos en el partido por el título. La ventaja que tiene fundidores, mi querido Pablo, es que van a tener la primera serie ofensiva del tercer cuarto y eso podría muy pronto apretar las cosas y cerrar la brecha. Correcto, son los fundidores los que tendrán la primera serie ofensiva y hoy un saludo a toda la gente que nos ve en el canal de la Liga, en el canal de YouTube de la Liga LFA Caliente.mx, gracias a todos los que se comunican por esa vida. Vamos pues entonces con la patada de salida un abrazo a los fanáticos de la Liga de Fútbol Americano en México, quería hacer el regreso por allá, Tristan Wallace no consigue dejar ambos pies dentro y es que Ballinas tiene un cañón en la pierna, viene entonces a buscar venganza la ofensiva de los fundidores de la mano de Shelton Eppler partiendo desde la yarda 25. No permite regresos de kickoff Ballinas, otro touchback y bueno desde ahí vendrá ya rompe la ofensiva directo a la línea de golpeo, buen trabajo el que han hecho los dos linebackers, Uriel Martínez, perdón, el número 3 Gerardo Álvarez, uno de los linebackers junto con el número 44 Rodríguez. El corredor atrás ahora es Aaron McAllister, intentando con él no tiene a dónde ir, hoy la defensa de los dinos se ha cerrado justamente en este tipo de circunstancias Pablo, cuando fundidores quiere correr, los frontales han hecho el trabajo y nuevamente el equipo visitante está en situación de segunda y larga. Sí, no ha podido dominar la línea ofensiva de fundidores, a los frontales de los dinos, se ha costado mucho trabajo correr el balón y decimos menos de 10 yardas en la primera mitad de este gran. Segunda oportunidad y por ahí de 11 quizás un poco más por avanzar para fundidores, Epler va a ir al aire, se colapsa la bolsa, Sheldon Epler va a ser detenido atrás, pérdida de yardas y vendrá tercer y larguísimo para el equipo visitante entre otros aparecieron por ahí Jordan Leroy, Barrett, Barrett Hamilton y viene entonces la captura, un inicio de pesadilla para la ofensiva de fundidores que desde la yarda 13 aproximadamente, bueno pues tendrá una tercera oportunidad y más de 20 por avanzar. La primera captura que registra la defensiva de los dinos y complica toda esta serie, se quejaba de que le habían jalado el casco a Epler, pero el trabajo hizo... Bueno aquí Epler no se puede equivocar, es tercer y largo, hay presión, finalmente tira en corto, el pase es al centro, uy por poco se escapa, al final es detenido, por ahí de la yarda 27, cae al terreno de juego, Aaron McAllister sigue su camino, los oficiales lo acompañan, a ver, y van a marcar anotación, bueno, vamos a ver, la repetición parecía que llegaba la taqueada, nadie se le acerca, McAllister hace el trabajo, el oficial va con él, yo la quiero volver a ver. Sí, creo que un jugador de dinos provoca el que se caiga, a ver, no sé si hace contacto, ¿eh? Probablemente con la mano hace contacto. Bueno, si esto termina siendo anotación, pues pueden ser esas jugadas extrañísimas que cambian por completo el rumbo de un partido que parecía estar dominado por la escuadra de dinos, ¿eh? Sí, ¿sabes qué hace contacto? Sí, sí lo toca, lo toca en la pierna derecha. Vean la mano derecha del jugador de dinos, el número cero, ahí lo toca, muy buena toma de nuestra producción, ¿eh? Justo lo alcanzamos a ver ahí a Gerardo Vélez. Aquí va a venir la mano derecha, vean. Sí, fíjate, muy bien. Le pega en el pie justo. Bueno, solamente ahora determinar en qué yarda fue, ¿no? Sí, supongo que fácilmente podrán definir el lugar en donde cae, el agente de fundidores pide la anotación. A mí me sorprende que haya un oficial que vaya hasta el final de la jugada, marque la anotación, pero en fin, la ventaja que te da, tener la posibilidad de revisar cualquier jugador. Después de revisar la jugada, es un down por contacto. Se juega tres. Sí. No, será cuarta oportunidad, ¿no? Será cuarta, será cuarta oportunidad. Y como no hubo silbatazo, por eso es que... Se juega cuarta oportunidad. Ahora sí, ¿no? Se le iban a venir, iba a resucitar a los dinosaurios y se le iban a venir encima, ¿eh? Pero el oficial corre porque no hay silbatazo, nadie hace sonar el silbato, y entonces por eso está la duda. Al no haber silbato, la jugada sí, la jugada continúa. Ya con la revisión nos damos cuenta que sí hay un contacto y que lo taclearon, ¿no? Bueno, pues un inicio controversial en donde parecía fundidores encontrarse de la mano de la buena fortuna con una anotación, otra vez el centro cargado hacia un costado, lo resuelve correctamente Ricardo Aguilar, que la recepción libre a la altura de la yarda 26, y ahí la primera ofensiva de Dinos que contiene el primer intento de ataque por parte de fundidores y manda la ofensiva adelante por 11. Vamos a ver cómo elige Carlos Cabral tratar de manejar este segundo medio del partido, tomando en cuenta que tiene una ventaja importante y que un triunfo sería valiosísimo para el equipo Saltillo. Le funcionó el lanzar el balón en primera oportunidad, ser agresivo en primera oportunidad, al menos si revisamos las primeras oportunidades tuvieron más éxito cuando fueron por la vía aérea que cuando corrieron el balón. A ver cómo decide abrir esta serie ofensiva Dinos. Por lo pronto dos corredores atrás. Correcto, es una formación en donde han tenido éxito, van a intentar correr, Covarrubias busca doblar la esquina y al final termina ganando prácticamente cuatro yardas, llevando el balón hasta la 30. Vendrá entonces segunda oportunidad en seis, una ofensiva variada, pero que sobre todo cuando le ha dado tiempo al mariscal de campo ha encontrado la posibilidad de generar jugadas grandes por aire. Y se ha mantenido sin errores la ofensiva de Dinos, eso hay que destacarlo, al menos en estos dos primeros cuartos. Bueno, bueno, ahora tenemos que ya tres linieros ofensivos de Dinos han cometido castigo, es el segundo falso arranque del número 55 Julio César Díaz, se lo marcaron también Enrique López, Ramiro Purnera también ya cometió castigo, esto quizá ha sido el único asterisco en la ofensiva de los Dinos, los castigos de la línea. La entrega rápida para intentar algo por tierra, pues no hay absolutamente nada. Complicándose a partir de la infracción la ofensiva de Dinos, por ahí se pone de pie el buen Ramiro Purnera que sigue por ahí tratando de marcar diferencias en la línea ofensiva, pero bueno, pues metido al fondo de su propio territorio el equipo de castigo. Y le costó trabajo abrir el hueco, no hubo manera de abrir para tener que poner el balón en el aire. Le van a llegar a Niño, se alcanza a quitar la presión, ahora es el pase completo, se escapa, cruza la 40, a la 30, a la 20, touchdown Michael Ben Jr. Parecía que iban a detener atrás a Niño, se escapa, sale hacia adelante. La elusividad, Fabio, la creatividad de campo le da una renotación crucial al inicio del tercer cuarto. Hay tres receptores del lado derecho, dos hacen una trayectoria hacia el centro, viene el disparo por el lado izquierdo, ahí lo vemos, el lado derecho de la ofensiva, mejor dicho. Se rompe la bolsa, sale muy bien de la bolsa de protección y el esquinero comete un grave error, deja al hombre por cuidar que no ocurra el coreback. Sabemos cómo el jugador de fundidores ataca al coreback, en lugar de que obligues al coreback a que rebase la línea de golpeo, que corra y entonces sí, después lo atacas. No lo atacas antes de que rebase la línea de golpeo, va a lanzar el balón y queda descubierto a la zona profunda. Bueno, pues ventaja de 17, el extra es importantísimo y aquí Ballinas no falla, el centro fue bueno, 31 por 13. Así que Dinos prega primero en este tercer cuarto, amplía la diferencia y está ganándole por 18 a la escuadra de fundidores que podría hoy estar entregando el invicto en su visita a Saltillo para enfrentarse al equipo subcampeón de la LFA. Pues la verdad ha sido un muy buen partido, Dinos ha aprovechado muy bien todo. Errores de fundidores, aciertos en su ofensiva, mira que había sido una serie ofensiva donde no caminó en primer down, donde vinieron castigos, pero la habilidad de niño para salir, para poner un buen pase y que termine en la zona de anotación. Están dando un muy buen partido de los dos lados del balón, Dinos, del lado ofensivo y defensivo. Correcto, noche de fiesta hasta ahora, pero ojo, a este partido le queda muchísimo tiempo, casi 11 minutos, apenas estamos en el tercer cuarto y por más que la diferencia sea de 18, hemos visto a Shelton Eppler y a la ofensiva de fundidores, bueno pues volver a pelear en duelos en donde han estado abajo, anotar muchos puntos y pues no podemos por supuesto descartar que puedan apretar las cosas, pero sí hasta ahora claramente esta es de lejos, la mejor actuación del equipo de Saltillo en lo que va de la campaña y tal parece que después de los problemas, después de la renuncia, digamos, intempestiva del coordinador ofensivo durante la primera semana, Jacob Villarreal, en las modificaciones de que alguien se hiciera cargo de manera interina del puesto, bueno pues Carlos Cabral ha caído con el pie derecho y ha empezado a funcionar esta unidad que el año anterior fue muy explosiva, en primera oportunidad Eppler y la entrega para ir por tierra y acá después de quitarse la primera tacleada consigue sacar 5 yardas en primera oportunidad de la carreo de parte del equipo de fundidores del corredor número 20 Alex Montil. Fíjate, según la línea de caliente.bmx, fundidores salía como favorito por 8 y medio puntos, así que dando la sorpresa, salía como favorito fundidores a pesar de que es el equipo visitante y es que había llegado a este partido invicto y con muchos puntos a la ofensiva. Bueno, el pase que no termina siendo lo suficientemente preciso y muy rápido fundidores en esta serie ofensiva tendrá que enfrentar una tercera oportunidad en lo profundo de su propio campo. Fase atrasado de Eppler, creo que también no ha sido una buena noche para Eppler, ¿no? Entre esos pequeños pases o esos pases que no ha logrado convocar y los receptores que han tirado un par de pases, la ofensiva sigue sin caminar. Bueno, pues es tercera oportunidad y cinco. Ahora hay un par de receptores a cada lado en la formación, presión de cuatro. Eppler no tiene a dónde y lo van a detener atrás. Segunda captura para la defensa del equipo de Dinos, vuelve a aparecer Garrett Pendleton. Y aquí no hay más, Pablo, hay que despejar aunque estés perdiendo por 18, porque todavía le queda tiempo al partido y estás metido en el fondo de tu propio territorio. Sí, hicieron ver mal, ¿eh? Al tackle derecho al número 74. Lo mandaron para atrás a Trequan Dorsey. Lo fundieron prácticamente. Se encargó Hamilton de llevarlo para atrás. Mira, acabó ahí desafortunadamente en el terreno de juego Dorsey porque lo mandaron para atrás y vino la captura. Capturas en series consecutivas para la defensiva de Dinos, algo que no se había presentado en la primera mitad. Bueno, pues sale con dificultades, pero sale por su propio pie. Y eso siempre, pues, es una buena señal. Ojalá que pueda recuperarse, volver al partido Trequan Dorsey, después de que evidentemente perdió la batalla frente a Garrett Pendleton. Y tendrá que venir el despeje de parte de Ricardo Aguilar. Menos de 10 minutos lo que le queda a este tercer cuarto. Dinos volverá a la ofensiva. Y va a despejar de lo profundo de su propio campo. El equipo de fundidores por poco les bloquean, porque el centro fue bajo. La patada se queda corta. Uy, decide tomar el balón y tomar riesgos también para un regreso de tres o cuatro yardas. Y van Medina, pero aquí el hecho es que va a tener muy buena posición de campo la escuadra de casa. Sí, ahí vemos cómo maltratan al tackle derecho y se toca de inmediato la pierna derecha. El hombre de Bally City State, Garrett Pendleton, fue el hombre que hizo la captura. El referee quiere hablar. Ineligible cubriendo patada número 46, donde termina la jugada, se castiga con cinco yardas, primera oportunidad. Bueno, pues siguen los errores de fundidores. Pablo, esto va a permitirle a Dinos partir prácticamente de medio campo. Y cada vez que han tenido posición de terreno favorable por aquella intercepción, por el balón perdido, la escuadra de Saltillo ha puesto puntos en el marcador. Ganan por 18 aquí. Pues cuando menos consiguieran sacar tres, estarían tomando tres anotaciones de siete de ventaja, lo cual por supuesto que sería algo fundamental cuando nos acercamos a la mitad del tercer cuarto. Muy complicado para fundidores y eso que le queda todavía al partido, como bien dices. Correcto. Vamos a ver qué tanto empieza a tratar de manejar el tiempo. Dinos, le entregan el balón a Covarrubias, que saca cinco yardas y soltó el Oboide. Soltó el balón Covarrubias, dice fundidores que han recuperado. ¿Qué dicen los oficiales? ¿Había o no terminado la jugada? ¿Y quién tiene el balón? Me parece que el balón lo tiene el jugador de Monterrey. Quería empezar a manejar el reloj Cabral. Pierde el balón Covarrubias. Y vamos a ver los oficiales que señalan. Balón para el equipo de fundidores. Bueno, pues esto puede ser el inicio del regreso para el equipo. Treire el partido, Pablo. Una equivocación de Dinos empezando la ofensiva. Si es que se confirma la entrega de balones una equivocación importante o que habrá que ver qué dicen los oficiales. Sí, marcó primero y diez para fundidores, pero creo que tengo mis dudas si ya había hecho down. Creo que ya había hecho down. Incluso eso es lo que están dialogando los oficiales. Tenía que marcar algo en el terreno de juego. Marcaron primer y diez para fundidores. El intercambio de balón se puede revisar. La llamada en el campo es bola suelta recuperada por el equipo de fundidores. La jugada está en revisión a petición del equipo de Dinos. Bueno, es un intercambio de balón que se va a revisar. Y aquí tenemos la primera reiteración que nos permitirá saber si es que había hecho down Pablo Covarrubias. No, ya, 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 esto ya había terminado. Él arranca en el balón cuando tiene las dos rodillas en el campo. No, ya estaban en el vestidor, ya estaban por terminar el partido cuando esa jugada terminó. No hay duda, ¿no? Y mira que había sido una muy buena ganancia de yardas. Se fueron casi cinco yardas. Ah, está claro. Esta toma no es tan clara como la anterior y nos deja ver que no hay balón suelto. Covarrubias está casi acostado sobre el césped. Sí, esta es muy clara. La llamada en campo es fombo recuperado por el equipo de fundidores. Después de la revisión, es down por contacto. Segunda oportunidad de equipo Dinos. Bueno, pues los oficiales toman una decisión correcta. Se basan en la repetición que es absolutamente clara y como decías, Pablo, es una buena ganancia. Y es otra de esas jugadas que al revisarse, ¿no? Le permite a los oficiales corregir como aquella anotación que habían marcado de fundidores hace un rato, como este balón perdido. Que es cierto, podrían haber cambiado el rumbo del encuentro porque al final son determinaciones en las que se hace justicia, que es lo importante, ¿no? Sí, muy clara, muy clara la jugada. Los oficiales obviamente no tenían la certeza de que había hecho down o no de la jugada y tenía hecho down, pero pues ahí está la reiteración que lo deja más que claro. Bueno, pues es entonces segunda oportunidad y un poquito más de cinco yardas por avanzar. El reloj se pone en marcha y nos acercamos a la mitad de este tercer cuarto. Dinos buscando hacer crecer la diferencia, que es de 18. Y fundidores tratando de aguantar para mantenerse en el partido. Y van por tierra de nuevo. Y otra vez Covarrubias, buen corte al centro. Otra vez querían tomarle por ahí el balón. Vendrá tercera oportunidad y tres. Dinos necesita al menos un primer 10 para que Ballinas tenga la oportunidad, creo yo, de intentar un gol de campo. Sí, y sobre todo, ¿cuánto tiempo ha estado la defensiva de fundidores dentro del terreno de juego? Ese ha sido otro punto, ¿no? Los han desgastado. No puede caminar su ofensiva y acaba estando más tiempo la defensa de fundidores. Bueno, tomándose su tiempo, Niño, para sacar el balon. Necesitan cruzar la 40 para mover las cadenas. Corrieron en primera, corrieron en segunda. Le van a entregar a Covarrubias en tercera. Y Covarrubias muy vivo. Va buscando con paciencia la forma de darle vuelta a la esquina. Aprovecha el bloqueo, Pablo, y consigue un muy valioso primer 10. Y aquí está el resultado de lo que ha ocurrido en el partido. El desgaste, el desgaste de la defensa de fundidores. ¿Cómo le costaba trabajo mover el balón por tierra a Dinos? Tres jugadas consecutivas, superan la marca del primero y 10. Y tienen otras cuatro oportunidades. Y poco a poco se empiezan a acercar más a la zona de anotación. Empieza a ser más peligroso el ataque de Dinos porque empieza a correr mejor el balón. Ya están adentro de la 40 para Ballinas. Esto ya es territorio de gol de campo, aunque Dinos tiene planes de sacar más, más de tres otra vez por tierra. La entrega en esta ocasión es para Emilio Fernández, que saca un par de yarditas. Y acá creo que pues es una combinación de objetivos, ¿no, Pablo? Conseguir yardas, tratar de mover las cadenas, pero también de mantener el reloj en movimiento con ventaja de 18. Sí, por supuesto. Por supuesto. Esta serie ofensiva, digo, queda la segunda mitad casi del tercer periodo, el último cuarto, pero esta serie ofensiva se acerca ya a una zona de puntos, a una zona de gol de campo, aunque no ha estado muy fino el equipo especialista de los Dinos, ¿verdad? Para eso, pero sobre todo le desgastan, desgastan a la defensa y bajan el reloj de juego. Trabajando el reloj de jugada, niño, y vuelven a hacer el engaño de Carrera, el pase es al centro y vuelve a aparecer la explosividad de Marco Green y esto es lo que te da la posibilidad, ¿no? Cuando estás corriendo bien el balón de encontrar a tus receptores en coberturas uno a uno, Green se desmarca sin problemas y ya Dinos está prácticamente en zona roja con otro primero y diez. Pero como con el engaño los linebackers se mueven y entonces hay un espacio muy amplio para que el receptor ataque esa trayectoria de Slam, pues sí, habían sido cuatro jugadas consecutivas por tierra, engañas por la vía terrestre y vienes un pase corto que te genera primero y diez. Un corredor atrás, una ala cerrada en la formación cuando queda menos de 5.30 en el tercer cuarto. Niño con el engaño, va a ir a la zona de anotación, contiene al hombre, Touchdown. Aparece de nuevo Michael Green Jr., Pablo, y esto pudiera ser el último clavo en el ataúd de fundidores, aunque estamos todavía en el tercer cuarto, la diferencia empieza a hacerse inalcanzable para el equipo visitante. Sí, la verdad es que han tenido muchos problemas dinos con las esquinas, ¿eh? Una vez más, engaño por la vía terrestre, buena protección, Niño pone un muy buen pase, el safety y el esquinero rebasados, si se dan cuenta, el safety ataca el balón, o sea, lo superan, nunca tiene el balón por delante, vean cómo va persiguiendo el balón y de nuevo cuenta el esquinero también es superado, es el número 15 otra vez, porque le han dado, es Marcos Clayton otra vez el número 15 el esquinero, porque cómo lo han quemado, ¿eh? El centro es bueno, la patada también, y la diferencia es de 25, y esto quiere decir que fundidores necesita tener el balón cuatro veces y anotar, lo cual hace que el panorama se complique muchísimo y que Dino se esté acariciando la posibilidad de quitarle el invicto a uno de los mejores equipos de la LFA y de mandarle un mensaje para el resto de la liga de que probablemente ese primer tercio en la campaña haya quedado atrás y que este puede volver a ser un equipo. Sí, la verdad es que pone muy interesante el hecho de que Dino se meta con una victoria que es muy probable que la vaya a conseguir esta noche, digo, tendría que pasar una catástrofe para que dejen escapar esta ventaja, pero pone bien interesante la segunda mitad de la temporada, fundidores sufrirá, entonces habrá que esperar, pero va en camino de sufrir una primera derrota, Mexicas con un buen equipo estará enfrentando a Raptors el sábado, Gallos ha tenido un muy buen despertar, pues claro, son los Gallos, ¿verdad? No podría haber de otra, pero creo que Gallos también está como para pelear todavía algo más y enfrentan a Galgos en lo que podría ser una victoria para Gallos en teoría. Sí, a ver, otro descalabro de Gallos y prácticamente sería despedirse de cualquier posibilidad en esta campaña para el cuadro fronterizo. Otra vez, no hay posibilidades de regreso, últimos cinco minutos y bueno, pues creo que ahora sí, fundidores, se ven en la necesidad de generar puntos cada vez que tenga el balón. Creo que casi en cualquier circunstancia para el cuadro de Monterrey hay que pensar en mover las cadenas y sí, a cuarta oportunidad en jugársela porque se están quedando llenas alternativas. 38 a 13 la ventaja para Dinos. Tomándose su tiempo para pedir el balón en primera oportunidad de Epler, pretende ir al aire, le pegan y el pase va a ser interceptado. Se quedó con el balón para su segunda intercepción del duelo Manuel Rodríguez, Epler se vuelve a equivocar y esto es el acabose en una noche de pesadilla para el equipo de fundidores. Una vez más qué buena lectura hace Emanuel Rodríguez, muy buena lectura. Él está colocado aquí abajo en la pantalla y vean cómo él sabe que la trayectoria está pasando por detrás de él pero se guía por los ojos, por la lectura que hace del coreback. ¿Dónde va el receptor? La mirada del coreback me está guiando a dónde va el receptor y por supuesto dónde va el balón y hace un muy buen trabajo, cierra muy bien esa ventana y consigue otra intercepción. Un partido de dos intercepciones para Shelton Epler, dos capturas, la segunda mitad para fundidores en series ofensivas han sido captura, captura, pase interceptado. Bueno, obviamente las capturas se acabaron en despeje. Correcto y acá lo que ya no puede hacer el equipo de Dinos es cometer equivocaciones que le abran la puerta a un regreso a la escuadra de fundidor. Necesitan ser muy inteligentes para administrar el tiempo, para cuidar el balón, para sacar puntos cuando estén en zona de gol de campo como puede ser el caso ahora y aquí en la carrera de Covarrubias para entrar los últimos cinco minutos ya los meta dentro de la 35. Les deseamos que esta serie está en favor de Dinos seis ganados cuatro perdidos en los diez enfrentamientos que tienen el local había ganado o ha ganado mejor dicho en nueve ocasiones el último partido de marcador amplio fundidores ganó 55 a 34. Ahí era el aire y tiene el pase arriba y no hay tiempo para que llegue a la jugada por allá Gerardo Álvarez acá por ejemplo me parece que pues vas a la yugular cuando quizás corra el balón en segunda oportunidad buscar mantener el reloj en movimiento pues parece una mejor estrategia sobre todo con la posibilidad de acercar el balón a Ballinas y en un punto tomar Pablo ventaja de 28. Sí, desde luego querían de una vez buscar esa anotación rápido vendrá tercera oportunidad y nueve no se puede permitir nada fundidores y necesita algo que le pueda que lo pueda motivar un intercambio de balón algo bueno el centro es bajo y creo que aquí aprende la lección y le dan Emilio Fernández cierto es que prácticamente no hay nada pero desde ahí si así lo deciden puede venir Ballinas y intentar un gol de campo alrededor de 52 yardas no pones el balón del juego mantienes el reloj en movimiento e insisto no abres la puerta para una anotación rápida de la defensa de fundidores vienen con el gol de campo pues si lo que pasa es que hemos visto Pablo Ballinas conectar patadas de distancias francamente superiores a esta no falta ver que el centro sea bueno que tenga la dirección pero distancia tiene y de sobra Ballinas ahí está la patada y va a ir demasiado cruzada jaló demasiado su patada si es que falla Ballinas fundidores tendrá buena posición de terreno esa es la ventaja para el equipo de Monterrey que sigue abajo por 25 y que cuando menos por ahora no ve que haya consecuencias después de la intercepción que sufrió hace un instante Shelton Eiffel en su propio territorio si jaló demasiado ese balón y acabó siendo malo el gol de campo le regala siete yardas es el riesgo que se toma como bien decías José Pablo buena posición de campo para fundidores el tema es que pues puedan establecer algo a la ofensiva porque no han podido tener ofensivas sostenidas sobre todo en la segunda mitad correcto parte final del tercer cuarto y partiendo desde su propia yarda 43 esa es una ventaja para fundidores Sepler va a ir al aire no tiene a donde lanzar y otra vez bajo presión va por tierra sale del campo después de ganar unas cuantas yarditas nada más buena cobertura atrás de la secundaria del equipo de Saltillo sujetando ofensivo número 74 10 yardas de castigo primera oportunidad fue el mismo que permitió la captura hace un par de series ofensivas Trenton Dorsey el número 74 es el que comete ahora el castigo sujetando bueno pues si había ganado algo Epler quítenle 10 yardas si sujetó al extremo al número 92 precisamente Hamilton bueno pues bien entonces el equipo de fundidores a intentarlo de nuevo buscando el bloqueo pero la tacleada es magnífica el vuelo uno a uno había bloqueo pero aparece la defensa del equipo de Saltillo que ha jugado a un gran nivel todo el partido y otra vez aparece por ahí el número 24 cerca Chafino sin un equipo que bien que bien trabaja duelo uno a uno eso es lo que buscan como bien mencionabas José Pablo el trabajo es de Chafino Sergio Chafino el jugador de los borregos del cine nos recuenta Cleo en campo abierto bueno pues sí es segunda oportunidad desde la 34 son 17 por avanzar Epler ver al aire presión alcanza a escalar la bolsa saque el pase y cuidado hay espacio hay bloqueo y velocidad estos primeros 10 hay balón suelto y vamos a ver parece que Dinos tiene pero dice el oficial que había terminado la jugada ya el oficial está marcando que la jugada había terminado sí justo cuando viene la tacleada el oficial de inmediato señala el punto donde terminó el down el hombre con el cual hacen el engaño es el que sale del backfield y acaba por generar las yardas y a ver bien el oficial el balón finalmente se coloca en la yarda 35 pero fundidores en el último minuto del tercer cuarto amenazando con acortar diferencias intentan ir por tierra la reacción es magnífica de Getario Caesar para realizar la tacleada prácticamente no hay nada en este intento de acarreo por parte de Alex Montini vendrá segunda oportunidad de 10 estamos a punto de irnos a los últimos 15 minutos Pablo con ventaja de 25 para el equipo de Saltil al último cuarto y fundidores no puede en este tercer cuarto se ha ido sin puntos a ver qué pueden hacer ahora Epler el engaño de carrera el pase al centro iba a ser completo en la última jugada de este tercer cuarto a las puertas de zona roja llega otro primer 10 para el equipo de fundidores con esta recepción de parte de Torrent Chostes las 10 que le quedan 15 minutos al partido Dinos gana por 25 pero fundidores están a punto de entrar insisto a la zona roja y a pesar de estar abajo por 25 buscarán luchar hay un lesionado Pablo pero este es el final del tercer cuarto en la jugada termina el cuarto bueno pues así las cosas 38 a 13 Dinos adelante hacemos una pausa y regresamos con el inicio del cuarto cuarto los caudillos nos protegemos con Medimex la primera póliza con cero deducible y cero coaseguro protege con Medimex esta será la jugada en caliente.mx abrimos la elige la apuesta baby caliente.mx jugamos por más más acción en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida despertemos despertemos todo aquello que nos impulsa y nos pone en movimiento porque el futuro lo hacemos juntos y el deporte también despertando el futuro del deporte Tim Hortons bueno pues después de la pausa por el final del tercer cuarto Pablo nos vamos a los últimos 15 minutos del duelo justo desde la yarda 20 fundidores tratando de poner las cosas un poquito más apretadas 38 a 13 gana la escuadra de casa ante un gran ambiente en el Francisco y Madero Edper presionado le desviaron pero el pase es completo hay espacio bloqueo y va a ser primer gol primer gol para el equipo de fundidores creo que la jugada había terminado por ahí de la yarda 10 pero ya veremos cómo desenredan esta madeja los oficiales si creo que no hay balón suelto hace down al momento de que el balón choca con el césped tengo mis dudas si él hace down antes a la altura de la yarda 10 9 porque después sigue corriendo aquí fíjate ahí me parece que no hace down ahí creo que no hace down y después lo derriban y aquí sí eso ya no es balón suelto y desafortunadamente queda lesionado el hombre que buscó ir por el balón el número 74 Trenquandorsey bueno ya se levantó bueno afortunadamente y ojalá que pueda estar bien con sus compañeros de regreso otra vez ya lo habíamos visto en algún momento tardar para ponerse de pie como tú bien señalabas en principio no había hecho down lo que tienen adentro de la yarda 5 tocando la puerta fundidores buscando acortar la diferencia que por ahora es de 25 puntos necesitan anotar 4 veces la entrega de por tierra y espacio bloqueo y la anotación para fundidores así es que aparece en el acarreo nuevamente la figura de Tristan Wallace y finalmente fundidores después de un buen rato encuentra la zona de anotación así que por ahora el marcador es 38 a 19 la diferencia se achica aunque sigue siendo importante en favor de Dinos el equipo Monterrey no va a dejar de pelear y con el jet sweep el hombre que viene en movimiento es con el mismo con el que entregan el balón y aprovechan su velocidad buen bloqueo por parte del receptor abierto que está del lado izquierdo para eliminar al esquinero y ahí viene ahora obviamente pues a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos van a jugársela por uno van a tratar de ponerse a 18 el centro es bajo pero la patada es buena el trabajo del sujetador es correcto aparece para acertar Ricardo Aguilar y de esta manera vuelve a tener 18 puntos de ventaja el equipo de Dinos que no puede aflojar porque vaya en cualquier momento una equivocación por ahí un balón que se pierde en una zona comprometida puede apretar este partido después de que Fundidores consiguió armar esta ofensiva en la que pues se enfrentaban una conversión de largo yardaje viene aquella jugada en donde cruzan medio campo mueven las cadenas y bueno pues ahora habrá que ver cómo intenta administrar el coordinador ofensivo Carlos Cabral y las decisiones que tome por supuesto el coach Javier Adame para tratar de administrar esta diferencia por supuesto tomando en cuenta que estamos ya en el cuarto Juan si queda todo el último cuarto pero como bien dices como sea hay que cuidar ese balón por parte de Dinos tienen una buena ventaja y sobre todo seguir bajándole al reloj de juego eliminar los tres y fuera correcto hay regreso desde el fondo de la zona de anotación cruza la 25 la 35 y por ahí de la yarda 36 o 37 finalmente es detenido Joan Medina Tavitas que ha tenido un par de buenas intervenciones le da buena posición de campo a su equipo y vendrá entonces desde ahí a trabajar nuevamente en la ofensiva del cuadro de Saltillo mientras vemos la reiteración del regreso de Pataga de Medina desde la zona de anotación eso siempre conlleva un riesgo pero al final con buena velocidad explotando ese vuelo que se abre al centro todo el personal equipo que regresa número 86 pero hay una infracción de 15 yardas falta personal después de que había terminado la jugada por parte de Ricardo Flores y eso bueno pues va a meter a Dinos adentro de su propio campo en un error gravísimo de esos que te insisto Pablo en estas circunstancias no te puedes dar el lujo de cometer una ofensiva que iba a arrancar casi en la yarda 40 pues ahora va a arrancar en la yarda 23 es decir de nada sirvió haber sacado el balón de la zona de anotación el touchback los hubiera puesto en la 25 correcto así que en el peor de los casos como tú bien dices pues es una decisión que cuesta un par de yardas dos corredores atrás el acarreo va a ser con covarrubias hundidores trata de reaccionar que buenos movimientos de covarrubias para evitar ser detenido y aunque pague el precio Pablo termina ganando cuando menos tres si no es que cuatro yardas si bueno pues otro castigo dos de manera consecutiva Pablo y allá van como los cangrejos dinos aparentemente empeñados en mantener a su rival en el partido se lo están marcando a Erlington Jones y ya con eso casi toda la línea ofensiva de Dinos ha cometido al menos un castigo fue el segundo de sujetando para la línea ofensiva y bueno el que está lesionado es Joshua Reed el linebacker el número 13 no sé si le pegaron en la mano o donde duele y en serio uff bueno pues poco a poco se va reincorporando pero no me parece que en la mano no fue lo cayó en la mano no fue no 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 está sudando frío si si no no es que quien no va a sudar frío escalofríos y demás me parece no sabes que me parece que son fuera de toda broma me parece que son calambres mira trata de tocarse los pies trata de estirar los pies por ahí pedían este agua también si si bueno vamos a una pausa en lo que es atendido aparentemente sin mayores consecuencias Joshua Reed sobre el terreno de juego que ya se pone de pie bueno pues siempre no nos vamos a ningún lado afortunadamente se pone de pie y sale caminando aunque lentamente Joshua Reed lo que es un hecho es que dinos después de una infracción que les cuesta 15 yardas ahora con otras 10 en contra enfrentará para la primera oportunidad y 20 si esto puede aprovechar los fundidores pues yo insisto lo que mejor le puede venir lo que puede evitar el equipo de dinos son los tres y fuera además bueno pues si le sumas a la dificultad que siempre tiene convertir en primera y 20 el hecho de que estás metido en lo profundo tope otro campo pues eso digamos que complica aún más las cosas más allá de la ventaja que es muy importante Dino se está disparando en el pie y eso puede tener un precio enseña carga fundidores otra 5 de regalo Pablo si ahora es el tacle derecho falso arranque ofensivo número 59 se castiga con la mitad de la distancia primera oportunidad Enrique López es el segundo castigo de offside que comete y ya ya cuando estamos hablando de que es la mitad de la distancia ya no pinta nada bien es primera oportunidad y no sé cuánto por avanzar correcto era primera oportunidad de 20 van otras 5 para atrás 25 o sea una cuarta parte del campo insisto lo más importante es que acá los Dinos no se equivoquen y por ello entregan el balón para ir por tierra Emilio Fernández consigue solo un par de yardas va a ser detenido protege el balón para evitar sobresaltos vendrá segunda y larguísimo y digamos que lo único positivo que está sacando Dinos de este ofensivo es que le va a quitar cuando menos un par de minutos al reino es lo único y a ver si logra más allá del primero y 10 porque se ve se ve lejos o sea segunda y 25 es tratar de ganar yardas para ganar un poco en la posición de campo que Ballinas pueda alejar más el balón importante que logren ganar algo de yardas en estos dos downs en estas dos oportunidades que tienen enseñan carga otra vez van por tierra y acá bueno pues Covarrubias le da oxígeno puro a su ofensiva llevando el balón hasta la 20 no han regresado siquiera a la línea original de golpeo o sea que se vendrá una tercera oportunidad por ahí de 13 por avanzar no sé siquiera si valga la pena acá que el coordinador ofensivo Carlos Cabral ponga el balón al aire Pablo vaya yo sería muy cuidadoso sobre todo con la ventaja que tienes aún cuando tengas que entregarle el balón de regreso quizás con buena posición de campo al rival probablemente lo pueda poner al aire pero no en una zona de tráfico no en el centro del campo ni siquiera a los costados probablemente un pase pantalla un bubble screen algo que sea un pase rápido con bajo porcentaje de que sea interceptado bueno pues niño otra vez con una finta y después a correr por su vida y eso le permite cruzar la línea de golpeo original pero pues por supuesto se queda muy lejos de la posibilidad de mover las cadenas par de infracciones complicaron muchísimo esta ofensiva para el equipo de Dinos al final de la jugada aparentemente habría reclamaciones si quizás pues por ahí la posibilidad de una infracción no llega de parte de los oficiales viene para despejar ballinas difundidores va a tener el balón de regreso con poco menos de once minutos pues ganaron buen yardaje en estas dos en estas dos jugadas el balón estaba dentro de la herda diez lo llevaron casi hasta la veintis en la veintiséis intentaban un pase pantalla por el lado derecho pero al ver la presión decidió correr el coreback falta la pierna completa ballinas y el regreso a partir de la veinticinco ya se quitó un par y cuidado ya tomó la banda cruza medio campo solo ballinas queda para evitar la notación y fundidores a las puertas de poner esto interesantísimo cuando todavía le queda muchísimo tiempo a este cuarto cuarto si creo que a ver suelta la pierna ballinas yo le pondría un pequeño pero trata de evitar el regreso sabiendo de la peligrosidad que tiene el equipo de los fundidores con sus regresadores entonces saque ese balón del terreno de juego porque mira que lejos es la patada y lo que le cuesta cubrir ese territorio a los jugadores de dinos o sea le das espacio al regresador para que tenga oportunidad no solamente de atrapar el balón sino de empezar a leer huecos no llegan los hombres que cubren la patada de despeje por la potencia en los despejes de ballinas entonces quizá ese fue el único pero que yo le vería y eso sería más del coordinador de equipos especiales que le marge poner ese balón fuera del campo Apple rápido a tratar de ir a la yugular el pase para su receptor que va cruzando el campo quizás con el máximo avance está encontrando una ganancia cerca de un par de yardas y otra vez alambre sobre el terreno de juego lo cual habla de que quizás esté jugando ante temperaturas importantes y por supuesto ya la parte final pase cruzado y muy bien la defensiva rápido no yardas después de la recepción y calambres se ha presentado y fíjate que no pues la temperatura unos 15 grados centígrados quizás la deshidratación de los jugadores se reflejen esos calambres correcto el transcurso del duelo y bueno pues un partido en donde esta imagen se repite ya la habíamos visto hace un instante tuvo que abandonar el terreno Joshua Reed se puso de pie ahora unos compañeros recibiendo también atención sobre el terreno de juego pero bueno lo importante acá es que hace un rato la diferencia era de 25 ahora es de 18 si aprovecha esto los jugadores podría ponerse a 11 ahora sí vamos a una pausa ya volvemos los caudillos nos protegemos con Medimex la primera póliza con cero deducible y cero coaseguro protegerse con Medimex ¡Gracias! 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 Bueno pues ya abandona el terreno de juego aquí lo tenemos ayudado por pues uno de sus compañeros uno de los asistentes Emilio Pérez ojalá que pueda recuperarse pero va a ser complicado que lo veamos volver al campo en lo que le queda este partido que de pronto podría apretarse y ponerse muy interesante en su recta final porque Fundidores está en zona roja perdiendo por 18 y tratando de aprovechar el regreso para una jugada de largo yardaje en equipos especiales que nos colocó en una posición de campo de privilegio Eppler verá al aire tiene tiempo y sale a la izquierda buscando su velocidad y eso lo va a dejar a unas 3 quizás 4 yardas de la primera oportunidad abandona el campo de juego y será 3 de corte Buena el trabajo de la defensiva de los dinos presionan con 3 viene un disparo por ese lado izquierdo de la ofensiva no hay hombre descubierto Eppler tiene que salir de la bolsa y buena decisión porque no había un hombre descubierto pero un buen trabajo del perímetro de dinos aquí es donde se achica el campo y le favorece aunque son unas 4 para el primer 10 es tercera oportunidad de 4 Eppler no tiene a donde lanzarse le está acabando el tiempo alcanza a salir de la bolsa y lo van a detener atrás buscó quitarse de encima y retar a Jadario Cesar pero este número 4 es rapidísimo para el tamaño que tiene y aquí le gana el duelo a Eppler y no le va a dejar a otra opción a fundidores que intentar Pablo un gol de campo si creo que Eppler a ver otra vez buen trabajo del perímetro de dinos no hay hombre descubierto creo que Eppler quiere hacer más en lugar de en ese momento en el momento en que no hay un receptor bueno busca salir de la zona de los tackles y pone el balón fuera del terreno de juego iba a venir una cuarta oportunidad y 3 que probablemente te la podías haber jugado al tener cuarta y 15 y 6 no te queda otra más y lo va a fallar lo va a fallar aunque hay contacto de todo tipo con el pateador yo no sé si va a volar un pañuelo no veo nada sobre el terreno de juego le pegó fatal así que la ventaja se mantiene en 18 quedan menos de esos 14 minutos que ustedes ven en pantalla ahora restableceremos el tiempo oficial pero por lo pronto lo que pareció una oportunidad de oro para fundidores termina 100 puntos para el equipo de Monterrey y esto me parece que puede haber sido digamos el final de las aspiraciones del equipo visitante en este partido si quedan alrededor de 8 minutos con 13 aproximadamente pero si que horrible le pegó pero mal bastante y todo viene del buen trabajo de la defensiva del perímetro no hay receptor abierto y luego la captura tres capturas esta noche para Eple dos pases interceptados en fin no ha sido gol de campo fallido el equipo de fundidores reta la jugada por un foul personal al pateador la jugada está en revisión pues es lo que yo te comentaba no Pablo hay contacto sobre el pateador y esto bueno con este super reto fundidores pide que se revise y ojo que si los oficiales ven una infracción esto le da automáticamente el primero 10 al equipo de Monterrey correcto habrá que revisar la jugada ver la jugada pero como bien dices dependiendo si hay un foul personal entonces si le vendría primero 10 automático a fundidores eso cambiaría por completo todo al menos le daría la oportunidad de tener primera oportunidad de 10 no sabes que yo estoy viendo aquí una repetición y no va a haber castigo no va a haber castigo chocan dos jugadores de saltillo y de rebote ya cuando había bajado el pie el pateador de fundidores le pegan y creo que le echa un poco de actuación es gol de campo fallido después de la revisión no hay foul la jugada se queda la llamada en campo el equipo de fundidores pierde un tiempo fuera primera oportunidad dinos bueno pues Pablo Virueva la adelantó ya había pues comentado que era un choque era una jugada incidental aquí la tenemos de nuevo correcto no hay ni la más ni la intención de lastimar al pateador no si no no choca los dos de saltillo y de hecho en la toma original se ve como el pateador de fundidores ya baja el pie con el con el que hace contacto el balón y en ese momento bueno pues ya no hay castigo bueno pues par de hombres en movimiento dos corredores coloca niño a su costado y bueno esta es la historia de toda la noche saltillo cometiendo equivocaciones en bola muerta cinco yardas para atrás salida en falso parte el equipo de dinos y es una ofensiva que vuelve a complicarse de inmediato para el equipo de casa no sé probablemente digo esta es una esta es una suposición José Pablo puede ser porque hemos visto muchos castigos de falso arranque no puede ser que al tener un nuevo coordinador ofensivo esta semana pues este tipo de coordinación de comunicación entre todos los jugadores se haya visto pues afectado están entrando en este nuevo llamado de jugadas no pudiera ser bueno por lo pronto aquí un acarreo que le deja cerca de siete yardas y que tiene mucho mérito de parte de Emilio Fernández que protege el balón así que en primera y quince consigue más o menos la mitad de la distancia Fernández y lo importante es que el balón se mantiene muy bien si mientras ese reloj siga consumiendo siga bajando el reloj la verdad es que fundidores dejó escapar un posible despertar ni siquiera regreso un posible despertar en esta jugada que vimos donde capturaron a Epler yardas atrás y luego pues el el calcetinazo que se aventó el pateador correcto correcto ahí se fueron tres puntos que los habrían puesto a dos posiciones de diferencia buscando escaparse ya lo hizo del primer intento de taclada cruza medio campo y se mete hasta la 38 del otro lado un primer 10 valiosísimo este que acaba de conseguir Joan Medina Tabitas que ha tenido pocas intervenciones pero todas muy valiosas en el partido si es un jugador la verdad especial lo hemos visto en regreso lo hemos visto la defensiva lo hemos visto así utilizándolo en este tipo de jugadas muy elusivo muy rápido en terreno corto y aquí lo vimos como precisamente tomó el balón y después de ello consiguió mover las cadenas adentro de la 40 de territorio rival van por tierra con acarreo otra vez le dejo una muy buena cantidad y lo que tú decías hace un rato no Pablo ya tanto tiempo en el campo empieza a ser mella en la defensa del equipo de fundidores que acá empieza creo yo también a perder la batalla en las trincheras si la verdad es que nunca apareció el equipo de fundidores esta noche no hubo un momento en el que pudiera estar arriba de Dinos no me refiero al marcador sino consistentes en su defensiva ofensiva porque por algún momento si tomaron la delantera en el marcador muy temprano en el partido correcto bueno pues le dan primero y diez al equipo de Saltillo estamos ya en la segunda mitad del cuarto cuarto acercándonos a la recta final del partido menos de seis con treinta lo que le queda y Dinos con la oportunidad de hacer crecer la diferencia van a ganar por segunda ocasión en la campaña la entrega para Emilio Fernández y mira para como están las cosas pues quizás aunque pueda abrirse ahí la oportunidad solo en ciertos momentos y con ciertas características me parece que hace sentido que Dinos busque llevar el balón por ahí sí con pases cortos me refiero pases pantallas la verdad no poniendo el balón en trayectorias ni al centro ni obviamente pases de más de siete yardas adentro de la veinticinco segunda y largo menos de cinco treinta en el reloj exprimiendo lo más que se puede el reloj de jugada acá a la ofensiva de Dinos y van de nueva cuenta por tierra Emilio Fernández otro par de yarditas pero lo más importante otros treinta y cinco cuarenta segundos que le van a quitar al reloj y después vendrá tercera oportunidad y un nuevo intento quizás de parte de Ballinas para tratar de darles veintiuno de ventaja con menos de cinco minutos correcto pues interesante se va a poner yo insisto la 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 liga después de este triunfo de Dinos estaba en la sexta posición de la clasificación con un ganado dos perdidos y habrá que esperar los demás resultados habrá dos partidos el sábado el duelo entre Raptors y Mexicas y también Gallos y Galgos y se cierra la jornada el domingo con el duelo entre Caudillos y Reyes allá en Guadalajara pues niño va a ir al aire y va a buscar la yugular el pase a la zona de anotación y no pudo quedarse con el envío de Ontario lo estaba buscando por ahí entre dos defensivos esto bueno pues tiene un costo y es el hecho de que se detiene el reloj es cuarta oportunidad y como ya anticipamos me parece que veremos a Ballinas para tratar de darle a su equipo veintiuno de ventaja sí vaya intentaron el torce no era necesario y dejan escapar cuarenta segundos quedan aproximadamente cuatro minutos con veintitrés el tema es que después de este gol de campo sea bueno o sea malo el reloj se vuelve a parar entonces creo que ahí dejaron escapar esa oportunidad pero buscaban también los puntos para el tema de la diferencia que es importante ¿no? la patada es buena por parte de Ballinas así es que falló un gol de campo fundidores que los habría puesto a quince de ahí parte esta ofensiva que le da tres adinos así ha estado el partido de principio a fin oportunidades perdidas de uno y aprovechadas de parte del otro y por ahora la ventaja es de veintiuno aunque bueno pues otra vez los oficiales están por ahí conversando vamos a ver si hay alguna infracción que es la indicación y si esto impacta por supuesto en este gol de campo que parecía ser bueno de parte del equipo de Saltillo si habrá que ver qué es lo que dialogan o qué si van a señalar algo los oficiales por lo pronto tres puntos más para Dinos bueno pues por lo pronto parece que no hay mayores indicaciones no hay pañuelo la ventaja es de cuarenta y uno por veinte para el equipo de Saltillo que cerca está de conseguir segunda victoria de la campaña oye y Dinos la siguiente semana partido complicado también estarán jugando contra Caudillos contra el otro equipo invicto hasta ahora habrá que esperar que sucede el fin de semana cuando enfrenten a Reyes bueno pues la patada abandona la zona de notación por eso era tan importante el partido de hoy para el equipo de Dinos jugando en casa frente a un equipo invicto y pues la verdad es que han respondido al reto el siguiente partido de Dinos va a ser el 15 de abril aquí mismo en Saltillo en el Francisco y Madero recibiendo a Caudillos y Fundidores jugará contra Raptors en su estadio en el estadio Banorte allá en Monterrey el juego de fundidores es el sábado por la noche y el de Dinos es lunes por la noche contra Caudillos la ventaja la ventaja que tiene Dinos es que vendrá después de un larguísimo descanso tras haber jugado en jueves y acá el pase a la banda muy alto tenía abierto al receptor Epler no ha tenido hoy una buena noche esto es claro aquí parecía que podía encontrar a Justice el envío va muy arriba y vendrá segundo y diez 26 envíos de Epler los 18 completos 284 yardas uno de anotación dos intercepciones así que en segunda oportunidad Dinos presiona con cuatro y van a capturar a Epler bueno pues parece que alcanzó el tal de balón ya hay silbatazos creo que van a marcar captura Pablo Epler no alcanzó a deshacerse a tiempo y lo voy y vendrá tercer y largo correcto el reloj debe estar ya por debajo de los cuatro minutos aproximadamente Epler manda tres receptores a la izquierda en la formación ofensiva tratando desesperadamente fundidores de mantener vivo este ataque hay un receptor aislado al lado derecho Travarius Batiste Epler presionado tiene que correr por su vida hacia atrás ahora un costado el pase va a ser interceptado Chafino se anticipó este ahora si es el último clavo en el ataúd Dinos va a ganar en el partido ganan 41 por 20 y ahora tienen la posición en territorio rival fue la tercera intercepción para Epler que bien se anticipa el jugador de los Dinos ya la desesperada Chafino en el pase tarde en llegar obviamente muy difícil que pudiera llegar ese envío no estaba ni siquiera bien plantado Epler y Chafino llega de inmediato a hacer la intercepción alrededor de cuatro minutos aproximadamente es lo que queda bueno pues a tratar de terminar con el tiempo el equipo de Saltillo partiendo nuevamente de territorio rival el acarreo que deja solo un par de yardas últimos cuatro minutos del partido insisto ya el marcador es 41 a 20 después del gol de campo conseguido por Ballinas hace algunos instantes así que diferencia de 21 y el equipo de Saltillo que pues despeja muchas dudas con esta actuación y nos demuestra que si consigue por ahí conseguir otro par de victorias en campaña regular mi tercia pero ellos puede ser un rival de cuidado para cualquiera segunda oportunidad poquito más de nueve por avanzar van a buscar con Emilio Fernández que lleva buen bloqueo que ya se encarrera cruza la 40 se va a quedar un par de yardas de mover las cadenas pero esto pues nos va a llevar a los últimos tres minutos del encuentro si correcto ya de trámite todo esto Dinos sumará una victoria recuerden que los dos primeros de la tabla o de la clasificación descansan la primera semana de la post temporada digo apenas estamos iniciando la segunda mitad de la campaña y bueno con esto Pablo estamos llegando ya a la pausa de los dos minutos que es lo que le queda a este duelo y es lo que falta para que pierda el invicto el equipo de fundidores 41 por 20 la ventaja para Dinos Despertemos despertemos todo aquello que nos impulsa y nos pone en movimiento porque el futuro lo hacemos juntos y el deporte también despertando el futuro del deporte Team Hortons Team Hortons en casa de la amistad sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque si en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida bueno pues de vuelta 41 a 20 la ventaja para el equipo de Dinos Pablo que está simplemente poniéndole los toques finales a esta victoria un primero 10 más y podrían poner rodilla en tierras tercero y corto fundidores no quiere bajar las manos pero están ya en una situación prácticamente imposible buena jugada en defensa sacando parte de la frustración deteniendo por ahí a Joan Medina Tabita será cuarta oportunidad pero bueno pues a menos que fundidores empiece a pedir tiempos fuera a lo cual yo no le veo muchísimo caso pues este partido terminará muy bien equipo fundidores el segundo de la segunda mitad se pidió tiempo fuera sí, sí, sí para qué me los llevo dice el coach para qué me llevo los tiempos fuera mejor los utilizo bueno el reloj se queda en 1'42 vendrá la patada de despeje y a ver si o manda el balón ballinas porque tiene pierna para mandarlo hasta la zona de anotación o tratar de encajonar y que salga del terreno de juego bueno lo que no quieren es que venga un regreso y ballinas pues no solamente consigue poner el balón en el aire mucho tiempo sino que además deja encajonados a los fundidores que van a tener menos de un minuto para intentar un auténtico milagro ya con solo un tiempo fuera y perdiendo por veinte correcto y aproximadamente unos treinta lo que queda en el reloj de juego bueno así que se mantiene esta este patrón ¿no? de que el local ha ganado en casi todas las ediciones de este clásico del norte en diez partidos en nueve el local ha ganado bueno pues una equivocación más de Dinos que está ganando por veintiuno a pesar de que la cantidad de castigos que han cometido es verdaderamente escandalosa sí muchos castigos es algo que va a tener que corregir Saltillo muchos castigos uno treinta en el reloj bueno y ahora Ballinas cambia el costado de la dirección de su patada y en esta ocasión esta valla abandona el terreno esto ya es absolutamente irrelevante con lo que queda en tiempo con la diferencia que hay en el marcador el partido está definido y la victoria es un hecho para el equipo de Dinos que pues por supuesto que está con este triunfo pues recuperando las esperanzas que parecían perdidas un coordinador ofensivo que se fue la primera semana otro que tomó las riendas de manera interina sin que hubiera buenos resultados llega Carlos Cabral enfrentándose un invicto un equipo que había lucido muy sólido con el que siempre los agarrones son digamos de alto nivel y sacan una victoria vital ahora están con marca de 500 pensando en lo que serán las próximas cuatro semanas de temporada regular el pase va a ser completo pero no abandona el terreno de juego no el reloj va a seguir corriendo que ya es intrascendente esto por supuesto ya decíamos que los Raptors jugarán contra fundidores fundidores será el próximo rival tendrá los Raptors y dinos contra caudillos lunes por la noche lunes 15 de abril aquí mismo en este estadio el pase va al centro una vez más es completo pero pues esto ya es digamos espectáculo adicional que no nos llevará a nada entonces Paradín nos queda el juego con caudillos y después todavía tendrán que enfrentar a mexicas a reyes y a galgos y habrá que ver si por ahí pueden encontrar la ruta para ser uno de los seis que clasifican insisto esta victoria puede ser el punto de inflexión que necesitaba la campaña del equipo subcampeón de la LFA el pase es desviado en la línea y termina siendo incompleto si unos 25 segundos aproximadamente quedarán en el reloj de juego y una un marcador abultado un marcador de muchos puntos paradinos a diferencia de lo que habíamos visto en las semanas anteriores venían de anotar tan solo seis puntos contra Gallos hace un par de semanas el pase hacia el centro va a ser completo y bueno pues se cruzan medio campo los fundidores habrá que ver cuántas jugadas más pueden sacar tratando de caer con la cara al sol pero bueno tal parece no habrá tiempo de más y se habría terminado el tiempo va a ser que dicen los oficiales quizás otro tiempo fuera Pablo por ahí antes de que termine el duelo tiempo tiempo fuera equipo fundidores por lo que resta del juego se le agotan los tiempos fuera restan 23 segundos de juego muy bien ya no tiene más tiempos fuera fundidores y simplemente pues para la estadística ¿no? porque no hay razón para pedir el tiempo fuera la verdad por cierto en la semana la liga informó el partido que no se pudo celebrar hace dos semanas ahí en Ciudad Juárez por el tema del clima de los enormes vientos que había jefes contra Raptor se jugará el próximo 12 de mayo a las 2 de la tarde en el estadio 20 de noviembre bueno pues Epler se escapa Epler sale por piernas Epler abandona el campo de juego y los fundidores pues tratando de aprovechar hasta los últimos instantes y demandar un mensaje de que lucharon hasta el final por más que la diferencia sea de 21 puntos sí no fue una buena noche para fundidores fue una excelente noche para los dignos quizá nada más el tema de los castigos pero jugaron muy bien de ambos lados sobre todo la defensiva en la defensa el momento es clave levantó la mano provocó errores Pablo que después aprovechó la ofensiva y por ahí se fue digamos escribiendo la historia de este que pareció un partido cerrado un partido apretado y que al final termina ganando con orgullo y con comodidad del equipo del coach Javier Adana que por supuesto que hay que darle todos los méritos insisto por el momento complicado por el que estaban atravesando Epler se alcanza a escapar por un instante sigue Epler abandona el terreno de juego cerca de la banda por ahí de la yarda 25 y ahora sí dicen los oficiales señores no hay más se acabó el partido es oficial Pablo Dinos gana y le quita el invito al equipo de fundidores una muy buena noche por parte de los Dinos la defensa provocó tres intercambios tres pases interceptados un balón suelto lo recuperó cinco capturas a Epler y es la manera de poder controlar un quarterback tan peligroso y su ofensiva lo más importante generó puntos algo que no había podido hacer en semanas anteriores a corregir los castigos pero Dinos creo que manda un mensaje de que puede estar de nueva cuenta en la pelea como lo ha venido haciendo en los últimos años en la LFA caliente.mx bueno pues esta es una rivalidad que sigue creciendo la llegada de Carlos Cabral sin duda le ha cambiado la cara a la ofensiva de Dinos que parece haber resucitado Eric Niño que era un mariscal de campo errático que no podía encontrar a sus receptores hoy lo hizo a placer haciendo participar a Michael Green a Dentevin Ross y bueno al final del partido terminó 41 puntos a 20 con la victoria para el equipo de Saltillo sobre fundidores y con ello bueno pues se ha puesto en marcha Pablo esta semana número 5 segunda mitad del calendario después de la pausa por la semana mayor de la LFA gran actuación de Eric Niño 352 yardas 4 pases de anotación sin intercepción eso hay que destacarlo y por supuesto también lo que hizo Dunt Juan Ross con 4 recepciones 100 yardas 2 de anotación fueron claves también del lado ofensivo para el equipo de los Dinos de Saltillo los Caudillos nos protegemos con Medimex la primera póliza con cero deducible y cero coaseguro Procete por Medimex Team Back esta será la jugada en Caliente.mx abrimos la elige la apuesta ready Caliente.mx jugamos por más más acción Despertemos despertemos todo aquello que nos impulsa y nos pone en movimiento porque el futuro lo hacemos juntos y el deporte también despertando el futuro del deporte Team Hortons ¡Gracias! 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 Gracias.